como una iniciativa en el marco del proceso de reconfiguración de la oferta académica de la Facultad de Ciencias de Educación en el año 2018. Esta nueva oferta postgradual del Alma Mater obtuvo su aprobación según Acuerdo Académico 025 del 2019 y la apuesta a desarrollar una formación de doctores con conciencia y valoración de la diversidad étnica y cultural en el orden local, nacional e internacional, así como contribuir al fortalecimiento de las entidades y vincularlas a las dinámicas locales de educación para que permitan las transformaciones socioeducativas necesarias en su relación con el contexto global. Saludamos de manera muy especial a quienes siguen esta transmisión a través de nuestra cuenta institucional de Facebook Live de la Universidad del Magdalena. Saludamos al doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena, quien preside este acto procurario. De igual manera, extendemos un saludo cordial a quienes nos acompañan en este evento a través de las plataformas digitales. De manera muy, muy fraternal a nuestros conferencistas invitados, la doctora Catherine Walsh, la doctora Antonia Greda, el doctor Luis Enrique López y el doctor Jenner Llanes y a todos los miembros de la comunidad universitaria que nos acompañan en el día de hoy. Bienvenidos y gracias a todos por estar con nosotros. A continuación, se da lectura al orden del día. Palabras de bienvenida e instalación a cargo de la doctora de la Universidad del Magdalena, doctor Pablo Vera Salazar. Segundo, introducción y presentación del programa de doctorados en Educación, Interculturalidad y Territorio a cargo del doctor Iván Manuel Sánchez Fontalbo. Tercero, intervención de la doctora Catherine Walsh, profesora emérita, directora y fundadora del doctorado de estudios culturales de la Universidad Andina, Simón Bolívar, en Ecuador. Cuarto, intervención del doctor Luis Enrique López, lingüista y educador fervano, especialista en Educación Intercultural Bilingüe. Quinto, intervención de la doctora en Ciencias de la Educación, Antonia Greda. Sexto, intervención del doctor en Filosofía y Antropología, Jenner Llanes. Séptimo, espacio para preguntas y aportes de los asistentes. Y octavo, siete, del evento. A continuación, palabras de bienvenida e instalación a cargo del rector de la Universidad del Magdalena, doctor Pablo Vera Salazar. Buenos días, rector. Muy buenos días para todos y para todas. Quiero saludarles a todos nuestros invitados en la sala y sobre todo a los que nos siguen en las redes sociales de la universidad, a los aspirantes al doctorado, a los profesores y demás invitados especiales. Pero sobre todo saludar a los conferencistas que ha traído el profesor Iván para acompañarnos en esta jornada. A la doctora Catherine Walsh, profesora emérita y directora fundadora del Doctorado en Estudios Culturales de la Universidad Andina Simón Bolívar. Bienvenida. Al doctor Luis Enrique López, lingüista y educador peruano, especialista en educación intercultural bilingüe. A la doctora Antonia Agreda. Al doctor Jenner Llanes Ortiz. Al profesor Iván Sánchez, todo su equipo de trabajo y los diferentes grupos de investigación que han participado. Al decano de nuestra Facultad de Educación, el profesor José Manuel Pacheco, quien se encuentra en nuestros vice-dectores de investigación, de extensión académico. A los miembros del Consejo Superior y demás profesores y profesoras del programa. Para mí como rectores es un gran orgullo y por supuesto un honor estar rodeado de académicos de tanto nivel en el campo de la educación. Alguna vez mientras tramitábamos un convenio con la Universidad de Purdue, un profesor nuestro hacía la pregunta que, bueno, ¿dónde estaba la Facultad de Educación en la estructura de Purdue? Yo estaba en la observatoria académica que en Purdue no necesitaban Facultad de Educación porque es que en Purdue todo es educación, porque una universidad es ante todo educación y cultura. Y esa reflexión creo que es muy pertinente en estos tiempos en los cuales pensamos que la educación es una labor solamente de los educadores. Y hoy la sociedad se dio cuenta de lo importante que es la educación y del papel que tienen las familias y del papel que tiene el territorio y del papel que tienen otras instancias y no solamente la escuela. Creo que con esta crisis de la pandemia nos hemos dado cuenta que queríamos que la escuela resolviese todos los problemas sociales y resulta que hay una cantidad de situaciones presentes en los territorios que no se están abordando porque le dejamos todo precisamente a los maestros y solamente a los maestros. Creo que ha sido muy importante, por supuesto, la labor de los médicos en esta crisis y en esta pandemia, pero cuántos miles de vidas viven salvando los maestros o han salvado los maestros a través de los que pasan por sus aulas y los que siguen pasando, incluyendo los que se convierten en médicos. Así que para nosotros como universidad, este primer doctorado propio que da cuenta de la mayoría de edad académica de la institución, porque creo que una universidad tan joven como la nuestra ya dar el salto a tener capacidad académica propia para empezar a aportar y a construir nuevo conocimiento desde un enfoque diferencial, desde un enfoque territorial, entendiendo el territorio no solamente como el espacio geográfico, sino como el conjunto de interrelaciones entre diferentes actores que nos llenan de riqueza y de diversidad. Este es un territorio con comunidades indígenas, campesinas, pescadores, con profesionales, pero también con entornos ecológicos, bioculturales de una complejidad enorme. Y las soluciones a la construcción de desarrollo en esos territorios no nos van a llegar desde la ciencia construida en otras latitudes, sino desde la ciencia que hagamos nosotros. Desde una ciencia que entienda que el conocimiento no solo está presente en las aulas universitarias, en los libros de texto o en los artículos que publicamos, sino también en los saberes de las comunidades, en el saber hacer, en el saber entender y sobre todo en el saber construir entre iguales y entre todos. Precisamente el espíritu de este doctorado que hace parte de una estrategia de recuperación de la Facultad de Educación, porque yo siempre lo digo, yo soy profesional, soy ingeniero civil, gracias a que tuve profesores de la Facultad de Educación que eran tan buenos matemáticos y físicos como pedagogos, que tuve profesores en las áreas de las humanidades que eran tan buenos psicólogos y sociólogos como educadores. Y creo que la universidad en un momento dado perdió el norte y considero que la educación era algo como pasado de moda, que era algo secundario y que teníamos que abrirnos a nuevas disciplinas, cosa que es importante, pero nunca olvidando el papel de la educación. Y pasamos de una facultad robusta a una facultad prácticamente moribunda que hoy rescatamos con 11 nuevos pregrados, cuatro maestrías, nuestro primer doctorado propio, que además lanzó un mensaje muy importante, que es poner en valor la capacidad de investigación de prácticamente toda la universidad. Cuando el profesor Iván empezó a construir el programa e invitar historiadores, ingenieros, agrónomos, licenciados en matemáticas, en físicas, bueno, ¿y qué van a hacer esta gente en eso? ¿Qué es lo que están construyendo? ¿Qué locura están haciendo ahí? Y resulta que cuando se empezó a entender que el aporte que se podía hacer desde el cine, por ejemplo, para empezar a trabajar nuevas formas de investigación donde el audiovisual sea también muy importante, donde se combine también una apuesta que tenemos nosotros desde la educación y que es el desarrollo rural, tenemos hoy, iniciamos nuestra primera licenciatura en Colombia en educación campesina y rural. Una licenciatura que busca precisamente desde la educación construir desarrollo territorial y rural. Y esa apuesta del profesor Iván de generar ese diálogo, imagínense si es complejo, entre doctores de la pedagogía hay tantas escuelas y tantas apuestas epistemológicas diversas, ahora convienen ese diálogo, gente de ingeniería, de humanidades, de ciencias económicas, de la historia de la sociología, imagínense lo enriquecedor de esos debates de 50, 60 doctores, 15 grupos de investigación discutiendo cómo abordar un proyecto educativo desde la investigación en educación que dé respuesta a los retos que tenemos como territorio y que nos ayude a construir respuestas para dejar la lamentadera permanente de que no tenemos un buen sistema educativo, de que no avanzamos, de que otros países se avanzan y nosotros no. Creo que es parte del compromiso de la universidad asumir esa mayoría de edad y decir desde las herramientas que tenemos somos suficientemente maduros para construir conocimiento de forma conjunta, para articularnos con redes de saberes y de conocimientos en toda la América, pero también en todos los territorios marginados y tradicionalmente excluidos, en todos aquellos espacios sociales y culturales que hoy con la tecnología nos permiten interactuar como si estuviéramos juntos, nunca reemplazando la riqueza de un coloquio o otro alo que podamos compartir, pero también acercándonos a pesar de la distancia como lo estamos haciendo hoy con muchos de ustedes. Así que para mí es un gran orgullo al haber sido parte de este proceso de simplemente ser un facilitador, porque en realidad esto ha sido posible gracias a la energía del profesor Iván, a la energía de los directores de los diferentes grupos de investigación y sobre todo a la capacidad que habíamos construido desde el doctorado de Colombia. Seguimos en el doctorado en una red que precisamente buscaba crear capacidades en cada uno de los miembros de la red. Ser parte de la red nos ha enriquecido como universidad para hoy empezar este andar y este camino propio hacia un doctorado que dé respuesta a lo que el territorio demanda desde la universidad. Y más en estos tiempos que se vienen. Finalmente quiero hacer el llamado a quienes van a iniciar su trascegar con nosotros, a que pongan todo el empeño y todo el compromiso a que la universidad va a tratar de apoyar todos sus trabajos de investigación, pero sobre todo para tratar de que esos hallazgos, esos resultados de investigación le lleguen a uno. Creo que nuestros directivos académicos, los profesores de las escuelas necesitan respuestas, necesitan saber cómo van a lidiar con unos jóvenes que prácticamente pasaron la mitad de este año, prácticamente un año entero de su vida completamente desconectados del otro. Creo que nuestras instituciones, nuestras familias necesitan respuestas de los académicos y no podemos esperar tres, cuatro, cinco años mientras se publica el libro, mientras sale el artículo más citado, sino que necesitamos, como investigadores, dar respuestas más oportunas, generar una comunicación más fluida y permanente, entender que no por ser legible para el gran público se es menos riguroso, porque creo que hoy lo que necesitamos es romper ese divorcio de la ciencia solo para los científicos y los académicos y crear ciencia para la gente del común, crear conocimiento que ayude a resolver los problemas sociales de los territorios. Y creo que aquí va a ser posible porque tenemos aspirantes, gente que está haciendo conocimiento sin tantos títulos, pero que está resolviendo problemas importantísimos en sus territorios. Así que, si podemos combinar lo mejor de ambos mundos, lo mejor de una institución que está próxima a cumplir mil años, nosotros no. Yo siempre digo que no importa cuánto tiempo tenga la universidad, todas creemos que nacimos en el medioevo. Todas somos igual de inflexibles como fue la primera o la segunda que hubo. Todas somos a veces tan encerradas y encinismadas en nosotros mismos que no nos damos cuenta que la sociedad espera respuestas y que esas respuestas tienen que construirse en conjunto con las comunidades en un diálogo de saberes horizontal. Nunca en ese diálogo de creer que el saber codificado está por encima del otro, sino que son formas de entender la realidad distinta y que si se complementan pueden ayudarnos a salir adelante y a construir territorios donde la gente viva mejor y viva bien. Si eso lo hacemos posible tendrá sentido todas las tesis y todas las investigaciones y todos los títulos que hemos acumulado y toda esta sapiencia y conocimiento que está puesto hoy en esta apuesta académica. Así que profesor Iván, al vicevector de investigación, al decano de la facultad que también ayudó a liderar y articular todo este proceso y por supuesto a la red de Colombia que va a la doctora Liliana también conectada. Muchas gracias por ayudarnos a ser parte de este propósito y seguiremos construyendo entre todos respuestas académicas de una universidad que se asoma a su mayoría de edad para empezar a decir no solamente vamos a repetir conocimientos construidos en otras latitudes sino vamos a empezar a construir y a deconstruir nuestro propio conocimiento que dé respuesta a las necesidades de nuestra gente. Así que mis felicitaciones profe Iván a usted y a todo su equipo y en este sentido por abierto este espacio para el lanzamiento de nuestro programa quedo atento a escucharnos ustedes que saben mucho más de esto que yo. Muchas gracias y buen día para todos. Muchas gracias señor rector continuamos ahora con la introducción y presentación del programa del doctorado de educación interculturalidad y territorio a cargo del doctor Iván Manuel Sánchez Fontalbo quien asumió con un equipo de docentes y 15 grupos de investigación el resto de la construcción del primer doctorado propio de la Universidad del Magdalena. Doctor Iván Sánchez muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias primera instancia un saludo cordial y de agradecimiento al señor rector doctor Pablo Hernán Vera Salazar nuevamente muchas gracias por confiar en nosotros y por generar esas condiciones y capacidad instalada para desarrollar pues este programa de doctorado que hoy estamos lanzando. Un saludo también a los honorables miembros del Consejo Superior presentes del Consejo Académico quienes también tuvieron participación en la valoración de esta propuesta y su aprobación al señor decano José Manuel Pacheco Ricaurte co-equipero en el desarrollo de este proceso que también dio su espaldarazo con mucho ímpetu también al doctor Edgar Villegas que es el decano de la Facultad de Humanidades quien trabajó sinérgicamente con nosotros a los señores vicerectores estudiantes aspirantes comunidad académica Unimagdalena y particularmente con AINCO pues los coordinadores de línea de línea de formación doctoral y los coordinadores de los campos y los directores de grupos de investigación y los 40 docentes investigadores que fundamentan esta propuesta no sin antes también reconocer y valorar el tiempo de nuestro conferencista para con nosotros en el día de hoy por aceptar digamos la participación en este espacio la doctora Katherine Walls muchas gracias a Luis Enrique López a Antonia Ágreda y Jenner Llanes por estar presentes aquí en este diálogo de conocimientos y saberes frente a la temática que nos convoca también es importante los agradecimientos del doctor al doctor Jaume del Campo Poso Rivas del doctorado calidad educativa en un mundo plural el grupo Gredi de la Universidad de Barcelona asimismo también damos agradecimientos a la doctora Gloria Herrera Luz Amparo Villegas y el doctor Guillermo Zapata que fueron nuestros pares evaluadores nuestros pares de la CONACES quienes también participaron no solamente evaluaron sino también guiaron y nos enseñaron a poder adoptar procesos de transformación en las visitas de pares y que las visitas de pares son espacios colegiados para poder resignificar las propuestas un saludo cordial a Ernesto Santillán de la Sociedad Latinoamericana de Estudios Interculturales quien es su presidente a Inge Zinfra del PROIP Andes en Bolivia Proyecto de Educación Intercultural Bilingüe y en particular un saludo con también muy sonoro a la doctora Liliana Margarita del Bastos Abogal quien es la directora académica nacional de RUD de Colombia y pues allí pues tomo en consideración que el doctorado en Ciencias de la Educación Universitaria en Magdalena en convenio con la red de doctorados estatales de Colombia RUD de Colombia generaron las primeras bases sustantivas pero también cualitativa para poder desarrollar una propuesta de doctorado en los cimientos internos de la universidad pero reconocemos la cooperación entonces allí muchas gracias a la red y sé que a partir de ahora con esa enseñanza y ese aprendizaje de ofertar la formación de investigadores autónomos vamos a generar otras propuestas y que ya se vienen generando de hecho en diversas facultades es importante reconocer que nos están escuchando líderes de poblaciones de grupos étnicos campesinos pueblos originarios comunidades de origen afrocolombiano víctimas entre otros organizaciones de base comunitarias artistas miembros de comunidades académicas locales regionales nacionales internacionales un saludo a la Red Colombiana de Doctorados en Educación que abarca alrededor de 35 directores y coordinadores de doctorados en diversas acepciones de la educación en el país y un saludo también al sistema universitario del Caribe colombiano en su maestría regional en educación y por supuesto a las autoridades educativas distritales y departamentales y aspirantes al doctorado un doctorado liderado por las facultades de educación de ciencias de la educación de la facultad de humanidades empresariales económicas ciencias de la salud ingenierías y ciencias básicas todas las facultades de la universidad aportaron con sus grupos de investigación y su talento humano en hacer realidad pues esta propuesta que se pone al servicio no solamente de la de Santa Marta y el departamento de la región Caribe sino de América Latina este doctorado privilegia el abordaje de las realidades sociales pero también educativas desde el campo de conocimiento transdisciplinar que se viene configurando desde la confluencia orgánica de la educación de la interculturalidad y el territorio estos tres aspectos que son la importante denominación del programa no operan y queremos ser enfáticos como tres campos objetos teóricos distintos pero sí diferenciados y obran por lo tanto como un meta objeto de conocimiento surgido de las interacciones entre estas tres dimensiones no hay educación sin interculturalidad pero tampoco sin territorio es el proceso de formación humana es allí donde se manifiesta ese intercambio recíproco de bienes y valores entre culturas anclado en un territorio tampoco hay interculturalidad sin educación y sin territorio digamos el intercambio y el diálogo entre las diversas culturas se recrea y se despliega a través del proceso educativo el cual se desarrolla en un en un contexto o en la policromía de de territorios que son habilitados para ello esto supone que no hay territorios en educación y sin interculturalidad entonces el territorio es el soporte que permite la emergencia del proceso educativo que a su vez soporta el intercambio de la cultura estas son algunas connotaciones importantes que queremos hacer y señalar para ustedes porque el doctorado supone la formación de investigadores autónomos del más alto nivel pero que en términos humanistas humanistas reconozcan las capacidades en el territorio y las capacidades en el territorio se reconocen en tanto en cuanto se vislumbran las coordenadas que emergen de las cosmogonías y cosmovisiones cuáles son los planes de sociedad los planes de construir escuela los planes de construir organización de vida los planes para un buen vivir con base en las peculiaridades de connotaciones de vida y sus prácticas eso es muy importante que se logren vincular esos aspectos a las dinámicas locales de educación y que permitan las transformaciones sociales educativas necesarias y consideramos que un doctor o una doctora en estas premisas los necesitamos en las regiones ecoculturales de nuestro país pero también de América Latina donde se rompe el esquema de límites geográficos de límites administrativos entre provincias departamentos estados etcétera porque en última instancia hay unos mínimos compartidos muy importantes yo siempre he resaltado la labor de Orlando Fals Borda que es un sociólogo colombiano quien tuvo y desarrolló investigaciones en contextos de las ecoregiones por ejemplo la depresión momposina abarca en Colombia particularmente en el Caribe colombiano tres departamentos y más de 15 municipios y se hizo estudios desde la mirada de él sobre el hombre y la mujer icotea la icotea es una tortuga de río y quiere decir que el hombre y la mujer icotea son personas anfibias de la cultura anfibia porque está el río Magdalena y están otras prácticas productivas entonces esas coordenadas son importantes para los investigadores para que puedan encauzar digamos la toma de decisiones y se rompan con posturas centralizadas y uniformes de la educación que muchas veces no corresponden con la diversidad de las culturas estos elementos son trascendentales para la apuesta de este doctorado y en este sentido quiero resaltar tres tres elementos el primero cuáles son las aportaciones del doctorado al ámbito de la vida académica de la universidad del Magdalena el caso nuestro el doctorado creemos que va a contribuir a que los procesos misionales investigación docencia y extensión sigan forzando y apostando con mayor ahínco en la formación de ciudadanos e investigadores con alta emancipación y sobre todo de descolonización académica crítica y humanista para visibilizar deliberar tomar decisiones teorizar y transformar los factores y problemáticas que intervienen en los desarrollos sociales educativos desde la perspectiva del pluralismo la multiculturalidad en todos sus órdenes en los diversos territorios no solamente en Colombia sino también en América Latina son 15 grupos de investigación que están dispuestos a comprender los territorios y a resignificarse a partir de la práctica en este doctorado estos grupos de investigación nichos académicos que empoderadamente tributan el programa de doctorado han asumido la tarea de recoger la voz pero también las prácticas de los actores sociales situados en contexto de los diferentes territorios y en la amalgama de vicisitudes de los planes de desarrollo que estos territorios tienen apoyando principalmente los procesos de la cotidianidad la trivialidad de lo que representan sus vidas abiertos a intrigar los debates sociales educativos más interesantes y por supuesto generar aportes a los planes de vida desde sus propias leyes de origen desde sus propias historias es la ecología de saberes lo que nosotros venimos discutiendo en los grupos de investigación porque representa la construcción de conocimiento en las diversas ciencias donde desde este escenario que es el programa de doctorado que estamos hoy aperturando la idea es que se influyan y enaltezcan los saberes populares los conocimientos ancestrales a un nivel de ciencia porque son ciencia de allí que se vuelva relevante continuar indagando sobre ideologías de investigación enfoques epistemológicos en diferentes campos del conocimiento pero principalmente asumir un compromiso con el bien común de las comunidades y pueblos lo cual significa que la universidad está potenciando y sobre todo con el eslogan por una universidad más incluyente por una universidad más equitativa las capacidades para enfrentar los retos de la paz y justicia territorial privilegiando la participación de diferentes grupos poblacionales entonces es un reto importante y esto nos permite también ubicarnos en el segundo punto que es aportaciones al contexto y la incidencia en ese contexto que no solamente es el contexto local sino también ahora hablamos de la interdependencia planetaria y el contexto de la gran globalización pero en este caso sería del conocimiento y de los pueblos entonces las actividades que se planifiquen que se van a que se desarrollen en el marco de los tres ciclos de formación que el plan de estudio del doctorado plantea entre esos los fundamentos epistemológicos de inmersión la inmersión en los grupos de investigación el ciclo praxeológico que tiene que ver con la práctica pero una práctica concrítica que permitan interconectar el proceso de formación intercambio y planificación del doctorado con la impartición y desarrollo de las actividades representadas en los créditos académicos del doctorado y el inicio del trabajo en contextos que englobarían las dinámicas de difusión y extensión de la experiencia o sea que los resultados que nosotros esperamos en este sentido estarían relacionados con la mejora de las organizaciones de base comunitaria las organizaciones escolares las organizaciones que no tienen infraestructura pero que están allí en el diario de acontecer de las comunidades cuando se juntan para resolver sus propias problemáticas en digamos haciendo investigaciones de corte más situado esto estamos seguros que incrementará la calidad formativa e impactará los mismos procesos de investigación para que se pueda tener la mejora de los contextos educativos vinculados al doctorado aquí hago un paréntesis nosotros vemos y vislumbramos no el estudiante de doctorado de manera individual no se representa solo a sí mismo eso es importante porque existen unos valores que ha de tener la persona para desarrollar un doctorado pero el doctorado más que eso representa un colectivo político y social y encarando el término político en preocupación por un asunto público más allá de la propia educación sino que ya de manera integral para el buen vivir donde presta sus servicios y donde vive ese doctorado nosotros queremos que nuestros doctorandos representen las diversas policromías territoriales sobre todo en aquellos contextos donde no se tienen líderes dinamizadores que además de ser académicos son generadores de política y desarrollo cultural en el ámbito del bienestar de las personas y los grupos que viven allí esto es una tarea muy fuerte para la universidad y para las redes de formación de doctores en el país esta dinámica supondrá la realización de un conjunto aproximado de 15 tesis doctorales y quiero detenerme hacer un saludo a los coordinadores de las líneas a los doctores Alexander Ortiz Wilgen Londoño Jorge Enrique Líaz Caro Jorge Osvaldo Sánchez Buitrago Jorge Mario Ortega Lucía Bustamante Carlos Bernal Carmelina Pava Luis Armando Vila Erick Hernández Zastoque y los 40 docentes que también hacen parte de estos grupos de investigación porque nosotros queremos que estas 15 tesis doctorales tengan un impacto en las realidades sociales educativas en las que se lleven a cabo la coordinación de las tesis supondrá un proceso de aprendizaje para los doctores y doctoras de la región que permitirá asumir en futuras ediciones la dirección de tesis de manera autónoma y con criterio de calidad así finalmente el proceso de difusión le permitirá encabezar los procesos de intercambio de experiencia con otras universidades de la región el país e internacionalmente estimulando la aparición de otros doctorados de tal forma que permita asumir la responsabilidad y la iniciativa en el desarrollo de propuestas de calidad que impacten en la mejora de la educación superior y de los niveles precedentes del sistema en los distintos territorios integrándose a los procesos de digamos de planes de desarrollo de la educación entre otros entre otros aspectos es un modelo formativo flexible que consideramos nosotros sostenible adaptado a las especificidades de las regiones ecoculturales como lo plantea el sociólogo y profesor de la universidad y de este doctorado Gerrey Sining y las exigencias globales nos invitan a aplicar evaluar y acreditar los programas de doctorado de calidad con una concepción distinta a la tradicional se pretende entonces favorecer no solo la adquisición de unos niveles académicos con capacidad de investigación y creación de respuesta a problemas complejos sino también impulsar cambios tanto personales como institucionales y sociales de tal forma que repercutan directamente en un proceso social y con impacto visible un tercer y último aspecto es la innovación de un modelo de formación de investigadores autónomos del más alto nivel pero que lean las coordenadas de los territorios vinculados a la práctica donde realizan en contexto empírico los trabajos de digamos los trabajos de investigación citando al doctor Jaume del Campo Sorribas con una frase es la propia realidad la que interroga al alumnado de doctorado acerca de su capacidad investigativa entonces la experiencia práctica es determinante para que los aprendizajes resulten y sean significativos y puedan vincularse en el conocimiento teórico con la práctica desarrollada o sea que con esta formación no se pretende que el doctorando asuma un determinado lenguaje que permita generar narrativas académicas sino que también en igual trascendencia disponga de capacidad aplicativa para generar procesos de mejora con impacto en la realidad entonces este doctorado contempla una amplia diversidad de espacios que posibilitan el desarrollo de la formación de doctorados particularmente el trabajo en las comunidades porque necesitamos que se sigan estableciendo sinergias entre académicos grupos de investigación universidades organizaciones sociales y de base comunitarias con los procesos académicos e investigativos puestos en marcha en el doctorado yo siempre insistía en que la idea es generar aunque es un término de biología pero lo ilustramos en las membranas de transferencia de los aprendizajes para generar conocimiento situado para la generación de conocimiento situado a partir de las dinamizaciones de los doctorandos que representan colectivos sociales y ahí tenemos un gran reto en la universidad del Magdalena y es irnos resignificando y reconstruyendo para empoderar a los doctorandos porque una vez se egresen seguirán conectados como esas membranas de transferencia de conocimiento situado y la idea es que los nichos sociales donde estén ellos se conviertan en dinamizadores de los procesos de mejoramiento de vida allí quiero terminar explicitando que este es un trabajo que ha encarado como muy bien lo dijo el rector la parte axiológica y de valores de los docentes y los líderes de los grupos de investigación del personal administrativo del personal directivo de la universidad que nos unimos juntos aunque dependencias y escuelas y perspectivas de conocimiento distintos para impulsar esta apuesta pero lo que nos conmueve y lo que nos mueve es que la universidad físicamente si no puede llegar a los territorios lo puede llegar a través de las estrategias y a través de una interlocución creativa a través de diferentes medios para apostar en este caso a la formación de investigadores autónomos es muy importante para este cierre señalar que la universidad tiene un programa muy interesante que se llama talento magdalena y que nos inspiró y es la la formación de jóvenes de aquellos contextos territoriales en este caso del departamento del magdalena donde no tenían oportunidades pero que tenían unas características cognitivas y sociales para poderlos empoderar y apadrinar y hicieran parte de la universidad como estudiantes y hoy en día tenemos una experiencia de más de 500 estudiantes ubicados en las diferentes regiones donde no había la oportunidad de estudiar derecho medicina o una licenciatura o ingeniería o arte etcétera esto nos hizo pensar en que los doctorados en el país también tenían que ir en esa vía y teníamos que formar doctores no solamente para la ciudad sino también para la representatividad de provincias para la representatividad de contextos donde necesitamos doctores que entiendan y diluciden alrededor de las visiones de transformación y cambio a partir de encarar las visiones de mundo de quienes están viviendo allí si yo vivo y siento y palpo cuál es el perfil de sociedad que se ha que se ha de tejer para poder mejor las condiciones de vida ahí estamos acertando entonces pues aquí hay algunas estas palabras ahí me están diciendo que me extendí tres minutos pero es la emoción de poderles compartir esto muchas gracias vamos a darle la palabra nuevamente a nuestro presentador Wilson gracias doctor Sánchez Fontalbo luego de esta presentación iniciamos las intervenciones de nuestros invitados Wilson te silenciaste Wilson te silenciaste no te escuchamos muchas gracias rector le decía que luego de las palabras de presentación del doctor Sánchez Fontalbo iniciamos formalmente el acto con las intervenciones por parte de nuestros invitados a este acto de lanzamiento del doctorado de educación interculturalidad y territorio nos acompaña a esta hora de la mañana la doctora Katherine Walsh ella es profesora emérita directora y fundadora del doctorado en estudios culturales latinoamericanos de la universidad andina Simón Bolívar sede de Ecuador donde también dirige el taller intercultural y la cátedra de estudios de la diáspora afroandina el mayor archivo de memoria colectiva negra de América Latina tiene una larga trayectoria acompañando los procesos de los movimientos indígenas y afrodescendientes en América Latina autora de más de 250 publicaciones incluyendo entretejiendo lo pedagógico y lo colonial luchas caminos y siembras de reflexión acción pedagogías decoloniales ha sido también la doctora Walsh profesora invitada en numerosas universidades de la América Latina y del Caribe también en Europa en Corea del Sur y en Sudáfrica y conferencista en centenares de eventos en todo el mundo en el 2019 recibió el prestigioso premio Franz Fano trayectoria de vida otorgado por la Asociación de Filosofía Caribeña demos la bienvenida con los muy buenos días a la doctora Katherine Walsh adelante doctor buenos días no me permite poner el video parece que ustedes tienen apagado el video quien está quien está administrando la sala para que le habiliten el video a la doctora Katherine ya ok bueno buenos días buenos días a todas y todos muchas gracias quiero expresar mis agradecimientos al señor rector a las autoridades de la universidad y particularmente Iván y el equipo que me han invitado a participar con ustedes hoy también felicitarles por este proyecto doctoral como Iván dice muy distinto al tradicional no un doctorado que está ya por iniciar su camina su camina en un territorio muy importante y muy marginalizado en el en el andino centismo no de Colombia donde Bogotá sigue siendo el centro académico supuestamente del país entonces quiero felicitarles por eso y antes de empezar mi intervención de hoy también quiero pedir el permiso de las ancestras y ancestros del territorio de ustedes qué pena que no puedo estar físicamente presente ahí pero en un momento sí entonces quiero compartir la pantalla si me permite ¿pueden ver mi pantalla? no doctor todavía no aún no ya está en pantalla no sé qué pasa tienen que darme permiso para compartir ya está habilitado entonces si pueden ver no no podemos ver decir nuevamente tampoco tampoco disculpa no se preocupe doctora no no se preocupe aquí solucionamos la situación ya podemos ver secretario ya ¿ahora sí? sí lo estamos observando ok muchas gracias y disculpa la la demora quiero abrir la reflexión a partir de cinco ejes ¿no? cinco ejes que podemos decir que son praxísticos es decir ejes de acción del pensar pero también del hacer ¿no? ejes que han venido desarrollándose orientando nuestro doctorado en Quito entonces en esta intervención corta lo que quiero hacer es iniciar un diálogo una reflexión con ustedes que permita conectar algunos elementos que hemos venido a lo largo de 20 años en el doctorado de estudios culturales o interculturales latinoamericanos en la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito y conectarlo con el proyecto de ustedes porque tanto que he escuchado Iván y he leído los materiales de ustedes me parece que hay mucha conexión entonces creo que ayuda reflexionar conjuntamente y desde nuestra experiencia de 20 años y la experiencia de ustedes que está ya por iniciar entonces con esos cinco ejes ¿no? que quiero empatizar que son de acción de la ser de un doctorado y un doctorado obviamente como Iván plantea un doctorado nada tradicional y intenta iniciar un camino muy distinto ¿no? dentro de la institución de la Universidad Latinoamericana pero también en cierta manera y como voy a explicar agrietando esta academia muchas veces occidental occidentalizada hora centrada que sigue orientando nuestros procesos entonces con eso quiero iniciar con unas preguntas que son preguntas mías pero que inició preguntas que iniciaron hace 20 años atrás cuando yo empecé planificar un doctorado que en este tiempo fue el primer doctorado en Ecuador en estudios culturales interculturales latinoamericanos pero un doctorado que como quiero enfatizar inicia rompiendo agrietando visorando el sistema académico que sabemos que es muy difícil hacer entonces la pregunta que yo tenía hace 20 años y tal vez es la pregunta de ustedes iniciando este proyecto doctoral hoy la pregunta fue ¿cómo construir y llevar adelante un programa doctoral enraizado en las luchas sociales políticas y culturales de la región de su gente y sus territorios entendiendo la profunda relación entre territorio y vida con qué propósitos y con qué conocimientos con qué praxis con qué pedagogías metodologías y para qué entonces pregunto ¿desde dónde desde dónde pensar no desde dónde pensar cómo y cómo pensar con la gente en los territorios y las luchas de por y para la vida y particularmente en esos tiempos ante la violencia y muerte y los proyectos que yo llamo de desexistencia actualmente en camino no simplemente por la pandemia de COVID pero como ustedes saben muy bien en Colombia por todas esas pandemias de violencia y muerte que siguen andando y de cómo pensar desde y con y no estudiar sobre todo ello y voy a retomar eso luego yo creo que eso es un eje central un doctorado que no piensa que no estudia sobre territorios sobre comunidades sobre pueblos sino piensa desde y con entonces podemos preguntar a la vez también con quiénes pensar cómo hacer centrales las teorizaciones y contribuciones conceptuales analíticas epistémicas y existenciales de las y los que típicamente han sido ausentes en la academia latinoamericana y tengo que decir la academia colombiana especialmente sujetas y sujetos indígenas afrodescendientes y campesinas y campesinos y con qué praxis cómo interculturalizar descolonizar y territorializar incluyendo interculturalizando descolonizando y territorializando lógicas racionalidades y conocimientos eso es la cosa más difícil no estoy hablando de un proyecto simplemente étnico sino realmente epistémico como interrumpir y indisciplinar la hegemonía ero uc céntrica y los dominios del occidente y norte global tan presentes en las universidades latinoamericanas y colombianas hoy sin duda sin duda esas preguntas que repito que han orientado nuestro proyecto en Quito a lo largo de 20 años y sospecho que son preguntas también de ustedes son por los cómo los cómo el hacer que abre grietas en la universidad empresa y sus crecientes de la región entonces con esas preguntas perdón con esas preguntas quiero reflexionar un poco sobre qué quiero decir con la cuestión de interculturalizar y descolonizar y su interconexión entendiendo que no podemos separarlos yo argumento y argumento eso desde hace muchos años atrás que la interculturidad debería ser entendido no como algo que viene desde arriba hacia abajo desde el estado o las políticas del estado ni tampoco de las políticas de ONGs sino que la interculturidad realmente tanto en Colombia como en Ecuador nació con los movimientos indígenas fue un proyecto de CRIK en Colombia y la CONAI en Ecuador en los años ochentas y noventas un eje de lucha entendido como una propuesta y apuesta desde los movimientos indígenas para el conjunto de la sociedad no simplemente las comunidades colectivas organizaciones indígenas y un proyecto que apuntaba romper con la historia hermónica de una civilización cultura y poder dominantes para construir relaciones articulaciones y condiciones de poder de saber de ser y de vivir distintas es decir un proyecto político social epistémico ético y de existencia que apunta el problema de la continuidad colonial es decir que repito no es una cuestión simplemente sobre diversidades y particularmente de la diversidad étnica sino una diferencia colonial que fue construido hace más de 500 años atrás y que sigue presente ¿no? que tiene que ver sí con la cuestión de identidades de identificaciones pero también de la cuestión de denegar negar la cuestión del saber la cuestión de lógicas cosmogonías cosmovisiones de vida ¿no? la noción entre territorio vida entre tejida eso sigue presente pero también apunta la reivindicación y el fortalecimiento de lo propio ¿no? estoy hablando de la lengua del pensamiento del conocimiento de educación del territorio y de organización ¿no? que si no se fortalece primero lo propio no puede tener una interculturalidad real de interrelación con otros y otras y finalmente desde la perspectiva de los movimientos indígenas la interculturalidad apunta a la transformación del orden social o sea incidiendo en o agrietando sus estructuras sus instituciones sus relaciones incluyendo las lógicas racionalidades y conocimientos de la sociedad dominante en eso es importante hacer la distinción entre lo que podemos llamar y siguiendo el peruano Fidel Turino él y yo hemos tenido esta conversación desde hace muchos años atrás sobre la diferencia entre una intercultural crítica y una intercultural funcional y en eso quiero citar dos líderes un líder o una lideresa indígena cuyas palabras creo que ponen en contexto exactamente lo que estoy diciendo Luis Macas el líder histórico del movimiento indígena ecuatoriano dijo que la experiencia y la historia nos han hecho caer en cuenta que vivimos una interculturalidad colonizada vista y creada desde una lógica occidental y colonial tenemos por tanto la gran tarea de descolonizar la interculturalidad reciclar el geocentrismo desmonopolizar la vida desde nuestras resistencias y desde nuestros proyectos y llegar a la reconstitución de los pueblos de la sociedad de la vida misma porque ahí apunta la intercultural críticamente y como también dice la compañera Vilma Almeda de Cauca NASA tejer la interculturalidad otra es decir no la intercultural funcional al Estado sino otra desde la diversidad integral que en últimas apunta a revitalizar los pensamientos críticos y las prácticas propias para defender a la madre tierra para fortalecer las resistencias y las autonomías y para gestar otros mundos posibles y necesarios entonces en este sentido si pensamos la cuestión de la interculturalidad funcional como eso que viene desde arriba hacia abajo ¿no? las políticas del Estado pero también podemos decir las políticas de muchas universidades que utilizan la cuestión de diversidad como un enganche para ya supuestamente tener un programa mucho más amplio inclusive de la cuestión del multiculturalismo y interculturalidad juntos sin embargo lo que está haciendo es perpetuando esta misma colonialidad del sistema que sigue reproduciéndose y reconfigurándose hoy versus una interculturalidad crítica que es lo que pasa desde los procesos desde abajo que entiendo eso es lo que ustedes están intentando construir en este doctorado en eso quiero otra vez enfatizar la diferencia de pensar en el verbo en la acción en la verbalidad de interculturalizar y desconectar conjuntamente como acciones continuas siempre entrelazados porque no estamos hablando simplemente de la diversidad sino de una diferencia colonial construida a lo largo de siglos y que sigue reconstruyéndose cada vez más en las universidades hecho empresas hecho centros de deshumanidad y deshumanización en eso quiero pasar a los cómo de la grieta desde hace un tiempito yo he venido hablando sobre las grietas las grietas para mí son el lugar de la ser de la ser en esos momentos cuando muchas veces pensamos que es imposible cambiar ese sistema inmundo en que estamos viviendo pero existen las grietas este grieta que ve en la pantalla es uno que encontré un día fuera de la puerta de mi casa en un en un pared de piedra y este grieta existía pero un día nace esta flor que da un nivel de esperanza y pensamiento que si es posible en lo que parece una pared opaca empezar a pensar algo distinto y cuando empatico pongo énfasis en la cuestión del cómo estoy hablando de la ser ¿no? los cómo de las pedagogías como metodologías y las metodologías como pedagogías recordando mi amigo Paulo Freire quien dijo una vez la pedagogía como la metodología imprescindible dentro y para las luchas sociales políticas ontológicas y epistémicas de liberación entonces de pensar en el cómo de la grieta también podemos ir pensando y eso es otra pregunta hacia ustedes en este diálogo de intercambio inicial de cómo investigar agrietando y agrietar investigando pensando subjetivizando territorializando descolonizando no simplemente la investigación sino también la investigadora y el investigador yo creo que eso también es uno de los elementos centrales de ir contemplando en este proceso que tal vez podemos ir conversando más en términos del diálogo después de esas intervenciones entonces cuando hablo de la grieta estoy pensando de este hacer este hacer pensar que implica reorientar la mirada cómo vemos la sociedad cómo vemos el territorio cómo vemos las luchas cómo vemos las realidades y las problemáticas reales que existen en territorio de cómo reorientar el pensamiento la meta la lucha ya no simplemente desde desde perdón sino hacia sus grietas y fisuras ¿no? pensando en lo que está atrás de esta grieta lo que dijo una vez el subcomendante Galeano Zapatista aunque queremos tumbar la pared es decir la pared de la historia del sistema es suficiente hacerle una grieta ¿no? o como dice John Holloway un británico que vive muchos años en México las grietas son como los espacios de la negación de creación rebelde de un otro hacer actual o como dice dijo el afrocaribense MSC el trabajo de descolonización desde las grietas de la civilización cristiana occidental y las palabras de la chicana Gloria Anzudúa que también habla de las grietas dijo ella tenemos que hablar desde las grietas entre mundos optar para ver y mear desde los huecos de la realidad a percibir desde ángulos múltiples la grieta cambia esta mirada cambia esos ángulos rompe la opacidad de la pared ¿no? de la totalidad y empezamos a pensar esos espacios distintos que sí existen y que sí hacen posible hacer cosas distintas eso es una manera de pensar la territorialidad las comunidades los procesos actuales de luchar por la vida en contra de la muerte de violencia actual que existe hoy en esos territorios de Magdalena de Santa Marta de la Universidad de Ustedes pienso las grietas como esos espacios lugares territorios de esperanza de reexistencia y de quebradores del sistema sin duda racista heteropatriarcal antropocéntrico capitalista moderno colonial es decir las grietas son parte de la sede colonial y intercultural que empiezan conectarse entre sí o sea cuando esas grietas se conectan cuando esas semillas de una manera esas flores salen de las grietas eso es la conexión tal vez de interculturalizar esos procesos de territorio no desde la totalidad del sistema sino rompiendo ese sistema entonces pregunto ¿qué implica pensar y hacer el doctorado como una grieta con sus pedagogías metodológicas metodologías de grieta nosotros en nuestro proceso en Quito repito de hace 20 años ¿no? ha sido de construir un doctorado grieta un doctorado que rompe el esquema ¿no? tanto del sistema occidental occidentalizada eocéntrica que sigue vigente en las universidades del Ecuador de América Latina y podemos decir tal vez del mundo hoy pero también de permitir construir espacios distintos de pensar de la ser ¿no? de construir conjuntamente con pensando desde los territorios y no estudiando sobre entonces finalmente llego a mi último punto y eso es sobre los cómo desembrar ¿no? pensando esta noción de sembrar semillas que van a seguir creciendo mucho más allá de un proceso de tres años como ustedes proponen para el doctorado más allá del título sino dejando semillas que van a seguir creciendo en territorio en comunidades en espacios de vida ¿no? mucho más allá también del solo estudiante o estudiante o investigador o investigadora entonces pienso en esos cómo de sembrar ¿no? por ejemplo como dicen los zapatistas de pensar en semilleros ¿no? esos semilleros nuevos que construyen pensamiento crítico la semilla que cuestione que provoque que aliente impulse a seguir pensando y analizando es decir semillas siembras y semilleros que interculturalizan y descolonizan que hacen cuestionar desafiar transgredir y interrumpir lógicas y racionalidades dominantes que nos animan de no estudiar sobre sino más bien de pensar desde y con semillas siembras y semilleros de un doctorado ¿por qué no? que multiplican en territorios en espacios educativos en espacios organizativos y también en la vida es decir de proponer de pensar el programa doctorado como hemos hecho aquí en nuestro doctorado en Ecuador ¿no? es ir cultivando esas semillas que cuando salen del programa doctorado siguen creciendo en distintos territorios entonces el doctorado no llega a ser el centro de aprendizaje sino el centro de sembrar esas semillas que permiten crecer y ser cultivados en la vida real en el territorio en las luchas que estamos enfrentando ¿no? siempre recordando que las semillas no se olvidan entonces con eso ya termino muchas gracias a ustedes por escuchar gracias gracias doctora Walsh y continuando con el orden del día damos pasos a las palabras del doctor Luis Enrique López el doctor López es un lingüista y educador peruano especializado en educación intercultural bilingüe asesoró al gobierno de Bolivia para que llevar a cabo su reforma educativa actualmente dirige el programa de educación intercultural bilingüe para los países andinos autor y editor de numerosos libros y artículos sobre su especialidad tales como la escritura de lenguas indígenas y la experiencia de Oaxaca la formación de especialistas en educación bilingüe intercultural en América Latina donde el zapato agrieta tendencias y desafíos de la educación bilingüe en el Perú y sobre las huellas de la voz que se editó en 1998 con este perfil presentamos al doctor Luis Enrique López doctor López muy buenos días muy buenos días a todos y a todas y muchísimas gracias por esta invitación a conversar con ustedes gracias a las autoridades de la Universidad de Magdalena aquí presente y en particular a Iván por haberme invitado a compartir con ustedes algunas ideas y reflexiones que parten precisamente del quehacer en el cual diversos colegas latinoamericanos hemos estado involucrados precisamente buscando y detectando estos resquicios por donde entrar de manera distinta para construir mundos diferentes en el contexto de opresión cultural lingüística política económica que experimenta América Latina ¿no es cierto? Entonces quiero compartir con ustedes mi pantalla y espero que podamos verla ¿la ven por favor? Sí sí se ve sí doctor perfecto entonces yo le puse de título este ires y venires de la interculturalidad y me baso sobre todo en los aprendizajes construidos desde el Prohíbe Andes en Bolivia cuando comenzamos en 1996 a construir un programa de formación de profesionales indígenas de distintos países de América Latina y donde la presencia colombiana créanme jugó un rol clave porque nos conectó para siempre con lo que pasa en distintos lugares de Colombia particularmente en el Cauca proceso que hemos venido acompañando desde la gestación de nuestra maestría allá entonces creo que es útil para los que ingresan al doctorado vuestro marcarles que esta es una larga historia que comienza en 1970 y que como ya nos dijo Catherine Walsh está entroncada con el movimiento indígena como ya lo veremos más adelante pero quiero destacar un primer escrito de sólo siete páginas de dos colegas venezolanos Esteban Emilio Mosongi y Omar González que desde la acción misma y quiero enfatizar la dimensión de la praxis más que la dimensión de la teoría ¿sí? desde la dimensión de la praxis desde la acción cotidiana y desde un proyecto de la Universidad Central de Venezuela que desarrollan con un pueblo indígena transfronterizo en riesgo por el acelerado proceso de transculturación los baré que viven tanto en Venezuela como en Brasil estaban pasando por un proceso de pérdida de lengua y de pérdida de manifestaciones culturales entonces entonces Mosonji y González ¿no? en 1970 y presentan esto en Lima en el Congreso Internacional de Americanistas a sólo tres meses de haber iniciado su trabajo con los baré y luego lo elaboran más en 1983 en un evento en México sobre descolonización y educación intercultural bilingüe acuñan la noción de interculturalidad desde este lado del mundo acuñan la noción de interculturalidad y se refieren a ella como el mantenimiento del marco de referencia de la cultura original pero vivificado y puesto al día por la inserción selectiva y crítica de configuraciones socioculturales procedentes de sociedades mayoritarias generalmente nacionales entonces esta primera iluminación de González y luego retomada por hermosón y rengifo de solamente unas líneas en un texto se convierte en una suerte de gatillo que desata detona un proceso interesante de construcción colectiva en diversas partes del continente por ejemplo encuentra espacio en los proyectos de educación bilingüe que se desarrollaban en el Perú tanto en Ayacucho como en Napo y como en Puno en Colombia precisamente el CRI que en 1978 al lanzar su programa de educación bilingüe adopta la noción de interculturalidad que ya había sido planteada por Yolanda Botnar desde el Ministerio de Educación en 1976 inspirada en Guillermo Bonfil Batalla ¿no es cierto? Ecuador en el 78 desde el CIE de la Universidad Católica y después desde la ONG MACAC pero en Colombia y Ecuador como lo ha destacado Catherine en perfecta articulación con organizaciones indígenas no ocurre eso en el Perú por la particular situación de la sierra peruana territorio inmensamente quechua hablante pero sin suficiente articulación política por diversos factores que no tengo tiempo para explicar ahora pero sí en el Alto Napo en la Amazonía donde hay una emergencia organizativa indígena temprana también encuentra terreno fértil esta semilla de Mosonji y González en los proyectos ejecutados por universidades en Ecuador y el Perú en organizaciones indígenas en Colombia y en los estados con cooperación internacional como en el Perú y se plantean los primeros deslindes conceptuales entre biculturalismo e interculturalidad y allí solamente los remito para que vayan ustedes reflexionando también que el biculturalismo norteamericano solo llegó hasta el Ecuador afortunadamente no bajó hacia el sur del continente ni llegó a Colombia ni a Venezuela lo que permitió que surgieran propuestas alternativas al biculturalismo que se entroncó fuertemente en México y que gracias a la influencia mexicana llegó al Ecuador por eso el viejo proyecto de educación de los Schwarz se denominó bicultural y los inicios de la legislación sobre educación indígena ecuatoriana también hablan de biculturalismo luego la noción va a trascender el campo educativo por acción de las organizaciones indígenas pongo allí una lista el CRIC en Colombia en el 71 ya incluye en su agenda política la interculturalidad como eje ecuarrunari en Ecuador hay de CEP en el Perú se ve en Bolivia más tarde SIDOP en Bolivia y CONAI en Ecuador en 1986 y entonces a raíz de la reunión en Barbados en 1977 se profundiza el carácter político de la interculturalidad obviamente hemos avanzado un montón gracias al involucramiento indígena y resalto solo algunos hitos no voy a poder dedicarme a todo pero dejo esta transparencia con ustedes para que puedan seguirla explorando más adelante en las negociaciones con los gobiernos desde la propia creación de las organizaciones indígenas en los 80 hasta nuestros días déjenme ver cómo voy de tiempo se resignifica la noción que asume como les digo un carácter político se incluye la interculturalidad en las agendas políticas se reafirma la identidad indígena se reclama la lengua la cultura propia el territorio la propia historia y también surgen las demandas iniciales de autonomía como en el caso nicaragüense sigo a Irigoyen ahí a quien recomiendo la lean que hace una revisión de la legislación latinoamericana a partir de lo que yo denomino la adopción del pluralismo cultural ella lo denomina la adopción del multiculturalismo en América Latina no sin falta de razón y entonces comienzan unas primeras constitucionales unas primeras reformas constitucionales multiculturales en Guatemala en el 85 en Nicaragua en el 87 en Brasil en el 88 en mucho inspiradas en la reforma constitucional de Canadá de 1982 que adopta el multiculturalismo anglosajón como política de Estado no la interculturalidad que planteaban los quebequenses sino el multiculturalismo anglosajón y eso ocurre en contextos de reconciliación nacional post conflicto particularmente en Nicaragua y en Guatemala saliendo de la guerra 36 años en Guatemala un poco más de 10 años en Nicaragua y con lo que se contentan los movimientos contestatarios porque no da para más no da para reclamar territorio no da para reclamar otras cosas es en Guatemala con un reconocimiento simbólico derechos identitarios a la lengua y a la cultura como en Canadá y en Nicaragua sí se avanza gracias a la guerra también el derecho a la autonomía pero en ese contexto surge el convenio 169 de la OIT en 1989 que va a marcar un rompe un parteaguas ¿no es cierto? donde cultura lengua educación derecho constitucionario justicia comunitaria aparecen como derechos colectivos y hay un reconocimiento abierto al problema territorial entonces viene una segunda ola de reformas constitucionales las cuales son pluriculturales como la de Colombia en el 91 la de México y Paraguay en el 92 la del Perú en el 93 la de Argentina y Bolivia en el 94 la de Ecuador primera en el 96 y luego a raíz de las revueltas internas en el 98 y la de Venezuela en el 99 estas reformas coinciden con la adopción de políticas económicas neoliberales y con la apuesta extractivista en la región lo que va a generar problemas de la aplicación de las normas ¿no es cierto? y luego vendrían las más recientes reformas constitucionales de Bolivia discutida entre 2006 y 2009 y de Ecuador sancionada en el 2008 donde se adopta la figura de los estados plurinacionales e interculturales ¿no es cierto? el reconocimiento a pueblos naciones y nacionalidades se destaca y rumpe en la política el tema del suma causa o el suma chamaña o el buen vivir o el vivir bien los derechos de la Pachamama pero todo hace agua como lo vemos hoy diez años después porque no se cambian las políticas económicas neoliberales hay un neoliberalismo ayornado pero se sigue apostando por la respuesta extractivista en la educación y en la salud a veces pensamos solo en la educación desde la interculturalidad pero deberíamos ver también el campo de la salud donde ha habido cambios interesantes surgen leyes nacionales se adopta la EIB en casi todos los países de América Latina con distinto rango con distinto tipo de responsabilidades llegando en Ecuador y Guatemala hasta constituirse en viceministerios en otros países con dependencias de menor rango y también se crean dependencias de salud intercultural se crean hospitales interculturales en algunos países les pongo de ejemplo Bolivia, Chile, Perú y Guatemala aunque todo eso va a ser agua con la COVID actual porque al final de cuentas también así como en el caso general de la reforma del Estado el extractivismo desafía la interculturalidad y la lleva a un momento de crisis en la salud la COVID desafía la interculturalidad y termina imponiéndose la práctica el discurso de las transnacionales y de la salud en este caso como la OMS y la OPS y los países simplemente replican los famosos eslogans de quédate en casa de lávate las manos y si ustedes ven la iconografía acabo de terminar un trabajo sobre ello no tengo tiempo a ahondar más pero si les interesa los refiero a él la iconografía de los mensajes aparecen en lengua indígena perdón los mensajes aparecen en lengua indígena pero con iconografía de clase media manos blancas clínex o papelitos de papel grifos con agua corriente etcétera 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 ¿dónde estamos ahora? primero hay una taxonomía de la interculturalidad o hay lo que preferiría llamar unas interculturalidades en plural Gaché nos alertó hace más de una década de cuidarnos de esa interculturalidad angelical que apunta a la tolerancia a la coexistencia pacífica y armónica sin asumir el conflicto que es la que se postula y practica aquí en Guatemala desde el Estado desde las ONGs y también desde varios colectivos indígenas ojo por el contexto y las limitaciones de ser un país post guerra civil ¿sí? la interculturalidad funcional a la que ya se refirió Catherine así que no ahondo más en ello pero que está al servicio de la gobernabilidad y está descargada de su condición política y no cuestiona la simetría del poder como bien nos alertó Fornebetancur en el 2000 noción que es retomada por Tuvino del 2005 y luego por Catherine en un escrito que vi de ella del 2009 y en contraste con la interculturalidad funcional pues aparece esta interculturalidad crítica a la que se ha referido muchísimo Catherine Walsh y donde según Tuvino se apunta a la formación de ciudadanos interculturales y Tuvino dice que hay una dimensión intelectual de esta de esta interculturalidad crítica y otra dimensión práctica que no desarrolla y solo la vincula a las reformas gubernamentales legales etcétera y que yo he preferido ahondar desde allí para denominar inspirándome mucho en Freire y en Spivak también denominarla como una interculturalidad transformativa que sin renunciar a su condición de crítica se sitúa sobre todo en la praxis y en la acción cotidiana y nos involucra a todos y a todas desde el cuestionamiento de las relaciones interpersonales y de las asimetrías y apunta a superar la actual coexistencia esto quiero insistir superar la coexistencia en aras de insisto convivencia democrática y es una propuesta de cambio social de abajo hacia arriba ¿qué observamos? a nivel más conceptual hay unos traslapes entre interculturalidad y el multiculturalismo anglosajón neoliberal que viene del norte particularmente del Canadá y de los Estados Unidos y mientras el movimiento indígena cuestiona la naturaleza y funcionamiento del Estado o nación desde cuando se apropió del término y lo radicalizó y los indígenas en función a ello demandan interculturalidad los gobiernos latinoamericanos a mi juicio responden desde el multiculturalismo anglosajón neoliberal asesorados por las agencias internacionales del norte entonces Charlie Hale se refiere en su crítica a este tipo de interculturalidad y de multiculturalismo anglosajón como los espacios del indio permitido a partir de sus análisis sobre Guatemala ¿no es cierto? el indio permitido sí el indio protagónico no y yo insisto en que estamos más bien ante procesos que buscan coexistencia entre diferentes pero tal como se da en los Estados Unidos a manera de guetos de barrios que poco o nada se comunican entre sí y a los que los une un sistema económico determinado es decir ir a una política del juntos pero no revueltos ¿por qué me preocupan estos traslapes conceptuales? e incluso en algún momento en México se pensaba que el multiculturalismo era la etapa superior de la interculturalidad antes que ellos la adoptaran como política de Estado con el gobierno de Fox ¿por qué me preocupan estos traslapes? porque vacían a la interculturalidad de su sentido político y la reducen a reconocimientos simbólicos que distraen a todos ¿no es cierto? proceso que incluso hemos visto en la Bolivia plurinacional de la última década y entonces se soslaya la necesidad de romper asimetrías y de luchar contra la discriminación y el racismo atávico y superar la inequidad interpretando los patrones políticos y económicos vigentes yo les pido encarecidamente que en el doctorado contrasten deslinden multiculturalismo de interculturalidad para poder avanzar en este sentido termino entonces refiriéndome a la triada que plantea vuestro doctorado y quiero precisar tres cosas el territorio como espacio epistémico en el cual se regenera la vida se aprende y construye conocimientos desde la acción cotidiana y en interacción con el entorno natural y social se construyen imaginarios relaciones e identidades se formulan los planes y proyectos de vida de los pueblos interculturalidad como perspectiva política conducente a el fortalecimiento el fortalecimiento de los de la agencia de los sectores subalternos para que recuperen o fortalezcan el control sobre sus propias culturas y lenguas para que los sectores hegemónicos desarrollen conciencia crítica sobre las atimetrías y las causas y condiciones que generaron la situación actual para que se establezcan diálogos entre sistemas distintos de conocimientos y saberes y para construir colectivamente a la freire propuestas de posibilidad superando la coexistencia y construyendo formas democráticas de convivencia entre pueblos naciones y colectivos diferentes en ese contexto y tal como lo dice Iván sin dividir artificialmente una de otra sino buscando los entre cruces y traslapes y entretejiendo estas tres dimensiones la educación la concibo como proyecto político pedagógico destinado a formar nuevas generaciones de seres humanos conscientes y respetuosos de la diversidad étnica cultural y lingüística y de las diferencias individuales proyecto que propicia procesos y acciones críticas reflectivas que genera indignación contra el racismo la discriminación la desigualdad la explotación la inequidad que forma nuevos actores sociales y políticos que ejercen activamente su ciudadanía intercultural y que construyen colectivamente nuevas formas de convivencia social en línea con la vida para el bien común o como se llaman los Andes el buen vivir o el vivir bien de Bolivia y aquí por el hemisferio norte la vida plena entonces la relación e interacción entre estas tres dimensiones de la vida debe abordarse desde un horizonte de justicia social desde una praxis insisto en la praxis comprometida con la igualdad y la dignidad hacia la descolonización y la refundación del Estado no comenzar por arriba sino de abajo hacia arriba para crear nuevos textos y contextos que hagan posible en el día a día la regeneración sostenible de la vida ahí los dejo y creo que me pasé treinta ah no un minuto y treinta lo siento gracias doctor gracias doctor gracias doctor enrique lópez si agradecemos la participación del doctor luis enrique lópez y continuamos en esta jornada con la intervención de la doctora antonia greda que es doctor en ciencias de la educación de la universidad pedagógica y tecnológica de colombia asesora de los asuntos indígenas y patrimonio lingüístico en el ministerio de cultura de colombia orientadora de docentes en áreas de cultura diversidad e interculturalidad y lenguas indígenas en su experiencia profesional ha estado vinculada como funcionaria del ministerio de educación nacional y la organización internacional de migraciones o yeme además autora del capítulo tres los pueblos indígenas y lenguaje excluyente del país caminos hacia un lenguaje incluyente para los pueblos indígenas doctora Antonia Greda muy buenos días bienvenido muchísimas gracias un cordial saludo a todos los que se han conectado en especial pues por supuesto al doctor Iván Sánchez al doctor Luis Enrique López a la doctora Caterine Walsh a la amiga y doctora Gloria que es de la UNAD pero que también tengo unos excelentes recuerdos al señor decano de la facultad de educación por supuesto al señor rector a todos los docentes que seguramente están conectados en este nacimiento del doctorado y creo que uno de los primeros en Colombia a todos los pueblos indígenas los representantes de comunidades afrocolombianas negras raizales palenqueras y a todos los que se encuentran conectados en este momento en este lanzamiento del doctorado intercultural yo quisiera compartir pantalla para poder compartir con ustedes algunas de las ideas que tengo frente a este inicio de doctorado pero que igualmente está recogiendo digamos la experiencia que tiene el país una experiencia que tiene más de digamos 30 años de construcción y de querer el cambio efectivo en el sistema educativo voy a tratar de compartir entonces y ustedes por favor me dicen si efectivamente ya está compartiéndose y me avisan por favor doctora Antonia podemos ver su pantalla ok muchísimas gracias yo antes de iniciar quisiera hacer una referencia a lo que en Colombia y en el mundo tenemos como como ese reconocimiento a la existencia de la pluriculturalidad y la multiculturalidad y esa diversidad que en muchos países de América Latina y se ha reconocido en diferentes constituciones pero que efectivamente se tienen que evidenciar en la práctica en los pueblos en las en las regiones y efectivamente en la situación educativa que viven cada uno de los países y voy a centrarme en Colombia aunque no sin olvidar que efectivamente en el mundo tenemos una diversidad de pueblos por ejemplo en el mundo tenemos el 5.7% de pueblos indígenas el 25% del planeta es territorio indígena el 8.5% de la población indígena está en América Latina eso significa que estamos aproximadamente 710 pueblos indígenas y que en Colombia por supuesto se refleja en esto que voy a presentar que en Colombia tenemos una población aproximada de 48 millones 258 mil 900 494 personas si se me escucha si doctora ok voy a aumentar un poquito el volumen por si de pronto no se está escuchando ahí si bueno entonces decía que el total de una población que se encuentra en Colombia de las cuales el 51.2% según el censo del DAN el censo del 2018 es del 51.2% mujeres y el 48.8% de hombres igualmente como se puede apreciar en la lámina el 71% de la población está en centros en centros digamos cabeceras municipales el 7.1% en centros poblados y el 15.9% en una situación de territorio rural disperso igualmente en Colombia tenemos que en Colombia pervivimos y pervivimos porque me incluyo dentro de esta dentro de esta pervivencia 115 pueblos indígenas con una población aproximada de 1.905.617 de 1.905.617 personas que representamos el 4.4% de la población total del país el 31.0% del territorio nacional es territorio colectivo esto ¿qué significa? significa que alrededor de 810 existen en Colombia alrededor de 810 resguardos indígenas que son conocidos a través de la norma nacional pero también reconocidos como resguardos que tenemos un proceso en el país a través del decreto 1953 del 2014 el reconocimiento de la proyección de territorios indígenas y de unas apuestas en educación propia intercultural reconocidos a través de una enorme normatividad que empieza incluso desde el reconocimiento de la constitución política de Colombia entonces el territorio colectivo dado que es un elemento fundamental para el desarrollo de la educación propia intercultural pues está presente en este 31% que estamos hablando un territorio bastante amplio pero que igual tiene una cantidad de dificultades y barreras al interior del país y que por supuesto dentro de esas barreras se encuentra el real acceso a los derechos colectivos integrales reconocidos en Colombia y a través de normas del nivel internacional tenemos también 4.671.160 comunidades que se autodefinen como negro afrocolombiano raizal y palenquero ellos representan el 9.34% de la población nacional por ejemplo en los datos que arrojó el censo 2018 18 en Colombia pues por ejemplo por lo menos con la población afrocolombiana negra para Ankele y Raizal se encuentra todavía en discusión porque no se ve reflejado la real el real volumen de población que pueda existir de estas comunidades que se autorreconocen de acuerdo a su territorio de acuerdo a sus formas de ubicación territorial como negro afrocolombiano raizal y palenquero entonces por ejemplo el número de 4.671.160 pues de pronto está desconociendo la real población y la existencia de estos pueblos tenemos también el 2.649 personas que se autorreconocen como gitanos o rom en Colombia y que se encuentran ubicados en casi todos los centros poblados en Colombia empezando desde Antioquia Nariño los dos Santanderes tanto norte como sur de los Santanderes Cundinamarca Bogotá en algunas regiones por ejemplo como Nariño y en algunas regiones del Caribe como Córdoba y Sucre aparece la existencia y la pervivencia de las personas rom o gitana con unas características totalmente distintas a la de los pueblos indígenas y a la de los pueblos que se reconocen como negro afrocolombiano raizal y palenquero tenemos entonces también la existencia de dos lenguas criollas que se ubican precisamente en el Caribe o en el norte colombiano que son el creole que se habla en San Andrés Islas en los raizales el ripalenque que precisamente se habla en lo que es el departamento de Bolívar pero también en Barranquilla y sorpresa para nosotros cuando hemos analizado los microdatos del censo del DANE entonces hay comunidades establecidas en otras ciudades también de Colombia como por ejemplo Bogotá como por ejemplo Antioquia como por ejemplo en Medellín perdón pero también en Cali pero también en otras ciudades de Colombia como por ejemplo el departamento de Cundinamarca entonces esta diversidad lingüística pues también se traduce en 65 lenguas indígenas 13 que están establecidas con 13 familias lingüísticas fuertes algunas de las cuales pues tienen son transfronterizas es decir que están también en otros países y tienen límite fronterizo con otros países como por ejemplo el Guayú que se habla entre Colombia y Venezuela por ejemplo el Bora que se encuentra entre Perú el Tikuna que está entre Perú y Colombia el Aguapit que se encuentra entre Colombia y Ecuador y así sucesivamente o el Quechua mismo mi idioma mi inga que hablo yo pues incluso con países de Suramérica como Bolivia Ecuador Perú Argentina el cual pues hace posible que esa existencia de diversidad lingüística y Colombia tenga ese reconocimiento multicultural en los territorios esto para iniciar con la reflexión profunda de este doctorado que inicia un proceso tan importante con tres principios fundamentales pues que no lo había visto en otros en otros escenarios sino solamente en escenarios muy reducidos como la educación intercultural para indígenas o para los pueblos afrocolombianos y resulta que este doctorado está rompiendo la primera barrera que es ese tema del para para quien se construye un doctorado y reconoce esa existencia multicultural en los territorios a este a esta multiculturalidad a esta a esta digamos existencia multicultural es a la que se debe realmente la academia los diálogos interculturales a esta diversidad es a la que debe responder la esencia de la educación y más si se habla de una educación intercultural entonces quería traer como esta primera lámina para decir que este es el territorio colombiano y si nos vamos más allá del territorio colombiano a América Latina pues su diversidad también se ve presente de manera grande incluso en lenguas indígenas que precisamente en la preocupación de una educación intercultural bilingüe la lengua o la potenciación de la lengua la diversidad lingüística es uno de los elementos fundamentales para poder continuar todo el bagaje de los conocimientos ancestrales de los conocimientos del otro ese que se pone a veces en desventaja y ese que a veces no es reconocido porque existen todavía un pensamiento y una educación colonial y que no se puede romper tan fácilmente digamos en los esquemas educativos y por eso yo voy a hablar en la segunda lámina de qué es lo que se requiere realmente cuando se está hablando de un doctorado que trascienda los elementos territoriales los conocimientos de la diversidad pero que también incluya a los pueblos entonces yo siempre he hablado de la interculturalización de los sistemas educativos en algunos países lo han vivido pero pareciera que en la práctica esa interculturalización de los sistemas educativos aún no está completada y sencillamente es porque construir conocimiento a partir de la diversidad necesita romper hacer ruptura de varias barreras una barrera que muy bien lo estaba mencionando el amigo y colega Luis Enrique López es la barrera de la discriminación y el racismo es increíble encontrar todavía en actualmente en el capítulo de vida de hoy de los pueblos en el sistema educativo de hoy aún sesgos de discriminación y racismo y que se ven de manera contundente en las escuelas y lo digo en las escuelas porque aún he tenido la posibilidad de visitar escuelas urbanas aún se hace necesario generar acciones de enfoque diferencial para saber que en Colombia esa diversidad existe aún todavía se requiere hacer modelos de acciones afirmativas para poder decir existen existen estos pueblos campesinos existen los indígenas existen los afrocolombianos existen territorios totalmente diferentes desde la experiencia pude estar en un territorio muy marginado en Colombia y que ustedes muchos conocen como es el departamento del guaviare en donde existe no solamente el digamos una brecha geográfica fuerte sino también la misma construcción de ese territorio ha sido completamente diferente y ha sido bastante complejo por los diferentes situaciones de violencia de discriminación no solamente de pueblos indígenas sino también de los pueblos campesinos que ahí habitan entonces esas barreras de la discriminación en el sistema educativo todavía no se han visto y por eso yo hablo de la interculturalización del sistema educativo qué bien que en este doctorado se esté potenciando los territorios en primera instancia esa decolonización del pensamiento y los saberes porque efectivamente a partir de esta práctica es que se va a romper se va rompiendo todas estas barreras de discriminación y racismo que aún existen por supuesto también potenciar las capacidades de visión integral respetuosa de la diversidad de la pluralidad étnica que visibilice los conocimientos del otro es que la interculturalidad para mí es un trabajo de poderes de ir igual de ir como armonizando esos poderes cuando nosotros hablamos de interculturalizar o de la interculturalidad aquí en Colombia y actualmente es precisamente empezar a generar unas bases para que esos poderes esos conceptos de poderes comiencen a generar la armonía hemos Colombia como muy bien sea lo había lo han expuesto ha pasado por más de 40 años de procesos significativos en propuestas de educación intercultural ha pasado por una muy rica propuesta a partir de las propuestas de los pueblos étnicos tanto indígenas como afrocolombianos en decirle al estado colombiano y a los demás estados que la interculturalidad no es solamente esa relación armoniosa que se está esperando sino que efectivamente esa puje de poderes que hay entre conocimientos definitivamente dé a los pueblos el valor que se requiere entonces esa potenciación de las capacidades de visión integral respetuosa de la diversidad y sobre todo de esa pluralidad que haga la construcción de conocimiento para la diversidad es también en este momento en la situación actual del sistema educativo colombiano promover en los currículos en los currículos dejar ese enfoque integracionista si bien es cierto que en Colombia la constitución política de Colombia avanzó muchísimo en términos de establecer que Colombia es una nación pluriétnica y multicultural todavía la situación de integracionismo que vivió que se vivió hace muchos años en las primeras etapas de la relación Estado y comunidades étnicas aún en los currículos se puede observar porque no se reconoce a los territorios y a la diversidad cultural desde los conocimientos desde los aportes teóricos desde los aportes prácticos y sobre todo desde esa gran discusión que se viene realizando sobre cómo se construye epistemología en el diálogo intercultural epistemología que todavía aún se puede mirar folclorizada porque se puede llaman a los conocimientos de los pueblos indígenas todavía saberes frente al conocimiento grande que de pronto se genera la otra la otra la otra sociedad esto todavía no se ha superado y es con toda la fuerza que se debe realizar esa promoción de unos currículos con un sistema de verdad interculturalizado por ejemplo el idioma la forma de abordar la espiritualidad la tecnología aún sigue pensándose desde el sistema homogéneo no digo aquí que no se ha avanzado por supuesto que Colombia ha avanzado por supuesto que las universidades están en proceso de involucrar y la muestra para ellos es precisamente este doctorado en interculturalidad que se está pensando de una manera distinta de una manera que está incluyendo los territorios que está incluyendo la construcción del conocimiento para la diversidad igualmente entonces esto permite realmente que no solamente incluyan y afiancen digamos a los pueblos étnicos sino que esos elementos de homogeneidad que son como el comportamiento homogenizante y discriminatorio pues simplemente en una sociedad que ha sido interculturalizada en una educación que ha sido interculturalizada pues simplemente esos comportamientos se van volviendo otro tipo de comportamientos por eso yo estoy hablando que la interculturalidad es la apropiación de procesos educativos que reconocen la diversidad desde la ancestralidad de los saberes y conocimientos y desde la ancestralidad porque es que aquí hay 115 pueblos indígenas cada uno con su visión con los conocimientos con una historia con una valoración con una generación y apropiación de conocimientos con una identidad con unos contextos sociales culturales políticos y económicos que han aportado al desarrollo del país una educación intercultural que teniendo en cuenta un escenario de diálogo intercultural crítico y del sentir y pensar de las personas pero no solamente con palabras bonitas no solamente colocado en textos bonitos sino cuando se cambien precisamente unas actitudes y unos comportamientos racistas hegemónicos y de digamos de lenguajes violentos en el país y tiene que tiene que superarse eso porque quiero aquí inmediatamente contar cómo ha sido esa relación Estado y de pronto pueblos étnicos durante muchos años en Colombia en Colombia que tuvo que pasarse las etapas de segregación tuvo que pasarse las etapas de digamos de exclusión pero también tuvo que pasarse unas etapas de puesta en escena de los pueblos étnicos de construcción de un lenguaje totalmente distinto y por eso es que en la constitución política de Colombia se logró incluir eso y ese anhelo que los pueblos étnicos teníamos en ese momento entonces esto para decir que la construcción de sociedades interculturales se hace muy importante y que si el doctorado la academia y todos los que vamos construyendo y creemos realmente que ese esa esa ese digamos como esa juego de poderes que hay en la interculturalidad va asumiendo una forma diferente en el conocimiento académico en esos saberes y por supuesto en eso que la misma universidad con el doctorado o con el doctorado está proponiendo se realice para llegar a la horizontalidad es de vital importancia en este momento la interculturalidad también debe contribuir a la reducción de la invisibilidad histórica porque en Colombia y en muchos países se ha narrado la historia de una manera que no es la historia de los pueblos y que todavía se sigue narrando la historia de los pueblos de una manera que no ha sido entonces por ejemplo constituir en los territorios herramientas para buscar esas alternativas renovadas de un lenguaje que antes era excluyente homogéneo pero que ahora pueden incluir y pueden estructuralmente incluir a los pueblos eso creo que la interculturalidad y la academia todos nosotros el doctorado los demás disciplinas áreas para ir construyendo de verdad unos mensajes a la sociedad y a la academia rompiendo como esa barrera que todavía no la veo pese a 40 años que llevamos nosotros diciendo la interculturalidad la multiculturalidad los elementos para la construcción de un diálogo intercultural simétrico con horizontalidad sin que se desconozca al otro y al pueblo pues todavía está en proceso de construcción igualmente el facilitar al conjunto de la sociedad a las instituciones las herramientas para buscar alternativas renovadas a un pensamiento y una actuación de la exclusión de la sociedad en la institucionalidad en Colombia pues se hace urgente aún es increíble mirar cómo en la institucionalidad por ejemplo cuando se pretende hablar de una educación propia intercultural todavía se ve como que no se cree aún que los pueblos tienen sistemas de educación y no una educación pegada a elementos de la educación general esto sería buenísimo que el doctorado pudiese contribuir dado que ese es el reconocimiento real de la existencia de unos sistemas de educación y no solamente la educación institucionalizada que le da X o Y institución a los procesos de los pueblos el cambio de lenguajes y propongo mucho el cambio del lenguaje apreciativo el lenguaje apreciativo que que digamos que rompa ese imaginario que tiene la sociedad general del indio del afrocolombiano del negro del campesino como aquello que ha sido malo aquello que en la historia no ha contribuido aquello que en la historia ha sido negativo para la sociedad el lenguaje apreciativo es un elemento fundamental en la interculturalidad porque el lenguaje apreciativo tiene que darle el valor y el desarrollo y el aporte de cada uno de los pueblos del pueblo campesino o locales como lo llaman en otros países en Sudamérica a los campesinos de los pueblos étnicos de los territorios el aporte del territorio a la nación todavía en escuelas y sobre todo en escuelas de centros urbanos en donde es una realidad ver que en contexto urbano ya hay grupos étnicos eso no es ajeno eso se está viviendo desde hace unos 20-25 años para acá un alto auge de personas de grupos étnicos en centros en contextos urbanos y personas campesinas todavía es muy muy lamentable mirar que en escuelas aún se ríen de que la niña tenga el cabello enroscado de que todavía el color de la piel sea un elemento una barrera para comunicación de que todavía nos tengan miedo a los indígenas y cuando nos colocamos el vestido todavía nos miran como si estuviéramos digamos en la etapa mucho más antes la etapa colonial eso hay que romper y hay que seguirlo rompiendo porque en la actualidad todavía se ve eso y en escuelas muy recientes en contextos muy recientes en contextos no más de 3-4 años entonces esto es esto es muy importante o en territorios cuando se generan política pública para la educación el no tener claro cuáles son los derechos que tienen los pueblos étnicos o los pueblos en los pueblos para poder hablar de tú a tú con sus autoridades con sus pares o generar otros elementos que discriminan y generan aún más barrera entonces el lenguaje apreciativo por ejemplo seguir diciendo indio indígena cuando los pueblos estamos llamando a decirnos pueblo inga pueblo hico pueblo quechua pueblo ne es muy importante que el país conozca cómo realmente se debe nombrar a los pueblos a las personas incluso y por eso ese cambio de lenguaje apreciativo una propuesta muy muy respetuosa que hago al doctorado es que empecemos a explorar todo el tema del lenguaje apreciativo porque muchas de las barreras están en la comunicación en la incomprensión de qué es una cultura para el país y que seguramente empezar a generar esa comunicación podría también en la conciencia de la sociedad que por muchos años han visto que los aportes de los étnicos de los de los campesinos ha estado como esa figura de lo negativo es enaltecer la figura que antes se tenía como negativo en aspectos positivos en aspectos propositivos y por supuesto eso también nos va a llevar a los pueblos étnicos a no seguir generando un discurso y unos lenguajes como de queja como de que no tenemos sino al contrario nos va a permitir potenciar y mostrar aquello que efectivamente se tiene el lenguaje verbal pues como capital simbólico actúa para afianzar sistemas de relaciones desiguales si no se hace con lenguaje propositivo y apreciativo porque va a seguir acentuando los lenguajes de poder lenguajes que generalmente jerarquizan jerarquizan más los términos género sexo raza etnicidad por ejemplo o esto de mirar el lenguaje apreciativo para cambiar las relaciones de poder en relaciones que se transformen y que esas violencias simbólicas que se han venido dando a través de muchos años precisamente cambien en unas expresiones simbólicas positivas a los territorios para la educación para la escuela para todos los digamos los actores que se ven implícitos en un cambio en una educación diferente entonces por eso la propuesta de la interculturalización del sistema educativo me lleva a mí a pensar en una en unas posibles cambios y que el doctorado contribuya y sus doctores estos que van a comenzar o comienzan la primera corte puedan también contribuir a ese gran capital de experiencia que tiene Colombia y que muy bien se ha venido mencionando en términos de una normativa grande en términos de procesos ya establecidos en los territorios estamos hablando de que hay más de 1500 instituciones etnoeducativas en Colombia que todavía se llaman instituciones etnoeducativas porque así quedó en la ley y la ley no se ha no se ha podido cambiar porque seguimos con la ley de la ley que se emitió en 1994 y que fue producto del desarrollo de la constitución política de Colombia que todavía tenemos algunas orientaciones en el nivel de educación a través de los proyectos educativos comunitarios que son un eje central para poder desarrollar estos elementos de cambio y de interculturalización para el país pero que también es necesario seguir conversándolo a través de unas acciones totalmente distintas y que me alegro mucho que este doctorado tiene muy bien visionado hacia territorio conocimientos descentralización incluso leí que me parece muy bien una descentralización por supuesto en la que hay que mirar la barrera de las distancias porque como muy bien lo decía el 15% del territorio nacional todavía se encuentra en un rural disperso y muy disperso estamos hablando de la Amazonía y de la Orinoquía en donde muy difícilmente se está llegando a mirar estos territorios y en esta pandemia por supuesto esto se evidenció muchísimo más en donde territorios no se encuentran interconectados el 6.4% de los pueblos indígenas no no tienen conectividad no hay una forma de comunicación solamente la radio las radios comunitarias las radios digamos indígenas que ha proporcionado el Ministerio de Cultura y el Ministerio de las TIC pero que frente a ello hay que mirar también cómo se acercan igualmente para los pueblos afrocolombianos raizales y palenqueros un porcentaje casi llegando al 7% de barrera de conectividad y sin hablar más allá de estos territorios dispersos en el mismo Bogotá los niños y niñas que asisten a los centros educativos porque la educación se ha tenido que hacer de manera virtual por la pandemia sin los elementos para poder hacer la educación virtual sin unos equipos en zonas en lo que aquí no más en Bogotá en localidades en donde la conectividad es deficiente o simplemente porque no hay recursos para pagar un paquete de datos de conectividad incluso con un solo con un solo con un solo celular hacen tarea los niños para poderse hacer en eso es que tenemos que pensar también en la interculturalidad en lo étnico en lo social en lo cultural en el estado los territorios las barreras también y a eso nos vamos a tener que enfrentar también los doctores o los que se proponen iniciar esta primera corte yo dejaría ahí muchísimas gracias espero no haberme pasado más del tema y del tiempo y dejaría ahí como estas reflexiones y estos aportes generales en este momento la interculturalización del sistema educativo es la principal razón de ser de todos nosotros para que efectivamente no solamente esas relaciones de poder sean equitativas y horizontales sino también para mirar qué barreras se tienen en el país para una educación con calidad muchísimas gracias muchas gracias a usted doctora Greda y para terminar esta ronda de intervenciones invitamos a continuar con su intervención al doctor Género Llanes Ortiz es doctor en filosofía antropología social profesor asistente en el departamento de patrimonio de los pueblos indígenas de la facultad de arqueología de la universidad de Leiden en Países Bajos miembro del centro de estudios sobre América indígena CIAS del proyecto movilizando el patrimonio asedismo activismo y artes indígenas en México aborda diversas expresiones de arte indígena contemporáneo especialmente aquellas relacionadas con formas performativas como la canción el cine y el performance en relación con el activismo digital indígena la revitalización lingüística y la protección del patrimonio intangible de los pueblos indígenas damos la bienvenida entonces al doctor Género Llanes Ortiz que a partir de ahora tendrá su tiempo de intervención bienvenido ¿qué tal? buenas tardes bueno buenas tardes para mí buenos días para ustedes el video no está activado no importa tanto lo puedo activar doctor Género lo puedo activar ah gracias voy a mientras tanto compartirles mi pantalla la presentación que quisiera hacer el día de hoy me dice que no les puedo compartir mi video o sea el video personal pero como decía no importa tanto bueno quisiera también unirme a los agradecimientos de todas las colegas y el colega que me han antecedido el día de hoy y más que nada con especial atención al doctor Iván quien muy amablemente me ha hecho la invitación tengo un memorias muy muy queridas como dicen ustedes en Colombia de mi visita a Santa Marta a la Universidad de Magdalena hace un par de años en 2018 en lo que pareciera ser ya muchísimos años de tiempo quisiera simplemente decir que apoyo completamente me parece que mis colegas que me han antecedido en esta en este panel han puesto los los puntos más importantes sobre la mesa respecto a la interculturalidad respecto a una serie de procesos históricos sociales colectivos de los pueblos que por mucho tiempo nos han convocado en este esfuerzo continental de reflexión de acción de construcción de alternativas y a mí me gustaría simplemente lanzar una serie de ideas quizás provocadoras quizás en cierto en cierto sentido contradictores pero que me han ocupado en los últimos años de mi vida profesional y que quisiera pues compartir un poco porque me parece que apuntan también a entender la interculturalidad desde esto que yo llamo territorios intangibles me parece de suma importancia el doctorado que hoy día se plantea trate de reunir de una manera muy creativa de una manera muy compleja sofisticada incluso tres ámbitos de pensamiento de desarrollo y de acción como son la educación la interculturalidad y el territorio y yo quisiera quizás ampliar la noción de territorio hacia espacios que son que no son tangibles que más bien son son espacios simbólicos son espacios de memoria pero son espacios también de práctica contemporánea que son igual de importantes comienzo diciendo que me ha interesado como muchos de mis colegas también la producción académica intelectual de los pueblos originarios yo creo que uno de los de los puntos nodales aunque es bien importante centrarse en el conocimiento que ha estado históricamente excluido de las escuelas y de las universidades de los espacios académicos a nivel de nuestros países también es justo recordar que nuestros pueblos como mi pueblo el pueblo maya en lo que hoy es considerado como Mesoamérica contaba con prácticas intelectuales que bien pudieran ser catalogadas como prácticas académicas entonces aquí vemos una imagen de un glifo que representa a una mujer escriba en uno de los oficios más importantes en el mundo maya clásico llamado periodo clásico pero también en el periodo post clásico donde hombres y mujeres se encargaban de llevar registros diversos del conocimiento del pueblo maya con los años y con la colonización se dan distintos procesos de reagrupamiento hay rupturas y hay procesos de adaptación pero también hay grietas que se van inscribiendo como decía Catherine Walsh grietas que se van abriendo en esto que por lo general se percibe como el monolito del conocimiento occidental y que y en donde se van insertando nuestras maneras de conocimiento por ejemplo en la figura de Felipe Guaum Magayala y muchos años más tarde un líder histórico del movimiento indígena en Colombia como lo es Manuel Quintín Lame quienes también desarrollan conocimiento académico usando los recursos usando los medios usando prácticas y procesos de representación que son importantísimos en cualquier proceso de educación intercultural en nuestros países lo que lo que dan como resultado estas intervenciones históricas es por una parte el reconocimiento de las interfaces críticas entre el conocimiento indígena lo que llamamos y lo que llamamos la ciencia occidental entre comillas y aquí se trata de llamar la atención sobre una manera muy convencional de representar a la ciencia occidental que es como un bloque monolítico donde todo conocimiento sobre todo el conocimiento de las universidades tiende a ser representado como esencialmente no indígena me parece que es necesario en todo esfuerzo de educación intercultural revisar estas ideas y también llamar poner bajo la luz todas esas formas de conocimiento que generalmente se niegan como decía la colega Antonia Agreda hace unos minutos en donde estas aportaciones tan relevantes de nuestros pueblos tienden a ser ignoradas tienden a ser subsumidas dentro de lo que se considera el canon del conocimiento occidental cuando que se trata de la cristalización y de archivos si lo vemos en ese sentido archivos históricos archivos narrativos archivos literarios que están contenidos en productos en plantas en cultivos tan tan comunes tan comunes y corrientes entre comillas como lo son el maíz la papa que son que son libros que se que se despliegan en la en la práctica cotidiana y que junto con otras muchas aportaciones y contribuciones de los pueblos forman parte hoy del canon de vida que se que se asocia con la modernidad como son las aspirinas los las chombas para para cubrirse del frío bebidas con mezcal las botas de plástico la extracción de petróleo incluso la biodiversidad que no es otra cosa sino la creación histórica cultural de nuestros pueblos y que es la aportación principal que hacemos a nuestras naciones de estado lo cual todos estos puntos se dirigen hacia una crítica que me parece necesaria de la esencialización del conocimiento como es generalmente concebido es una crítica a la esencialización del conocimiento occidental como conocimiento general histórico como conocimiento tecnológico como conocimiento abierto sistemático objetivo analítico universal como si la ciencia como nos es presentada como nos ha sido presentada históricamente en las universidades y en las escuelas convencionales fueran esencialmente eso y esa esencialización constituyera una negación de nuestra nuestra propia de nuestra propia herencia histórica de conocimiento como lo es que se manifiesta en distintas formas de epistemología que tienden a ser también esencializadas como formas de conocimiento concreto cosmológico cerrado sistemático local situado colectivo que me parece que hay que realmente ir revisando no que no que no lo sea pero que reducirlo a estas condiciones significa también precarizarlo y me parece importante señalar que el que históricamente globalmente el conocimiento indígena es tan válido ha sido tan válido en contextos diversos como el llamado conocimiento occidental o el conocimiento científico lo cual significa que el conocimiento indígena también es universal y que la ciencia por otro lado en su forma de asociarse tan estrechamente con el capitalismo con los intereses particulares de élites y de grupos culturalmente específicos en el mundo también es conocimiento local responde a intereses locales es un conocimiento situado y que al final de cuentas lo que las hace similares lo que hace fueron lo que hace similares sabes que distintas estas formas de conocimiento son las comunidades dentro de las cuales se integran y los valores políticos sociales y culturales de las comunidades que le dan curso que le dan cabida que le dan dinamismo en ese sentido para descolonizar el conocimiento indígena me parece que o mi propuesta la manera como yo percibo estos procesos se trata de transitar de la fragmentación de nuestras múltiples formas de conocimiento de nuestras memorias históricas culturales y epistemológicas hacia una reconstrucción o reintegración que surge de la investigación misma y para lo cual por lo tanto un doctorado en educación interculturalidad y territorio se antoja como la oportunidad ideal de lograrlo pero con una mirada también hacia su dinamización es decir una proyección de esta herencia cultural política epistemológica que no es solamente pasado sino también es presente concebida como un como un lugar para conocer como un como un espacio para socializar para memorizar para enraizar como decía Adrian Walsh nuestros proyectos de vida buena pero proyectados también hacia el futuro es decir sin miedo a las las relaciones complejas los tejidos a veces desventajosos a veces que se nos presentan como espejismos que se plantean a los pueblos originarios a los pueblos de Aviyala frente a esto que se concibe como la globalización o como la modernización en muchos sentidos y sobre todo insistiendo en que los pueblos históricamente y los pueblos como colectivos así como como individuos han sabido resolver de manera creativa espacios de opresión y ha habido y han sabido construir más bien han sabido romper agrietar ese bloque esa otra epistemología esa otra manera de habitar el mundo que se nos ha impuesto históricamente como resultado de la diferencia colonial o de la colonización como se expresaba al principio muchos compañeros hermanos y hermanas indígenas en Mesoamérica por mencionar algunos espacios ya lo están haciendo aquí me gustaría simplemente decir que una tarea que me parece sumamente importante en el proceso de descolonización es reconocer esta contribución histórica de nuevo los pueblos los individuos las comunidades las agrupaciones los movimientos han tenido expresiones colectivas pero también han sido representados por personas de carne y hueso con nombres y apellidos y aquí simplemente quiero decir que cualquier proyecto de doctorado cualquier esfuerzo de descolonización tiene que nombrarlos tiene que poblar con sus aportaciones y su pensamiento cualquier programa de estudio y esta contribución intangible se integra también a otros procesos que me parecen de suma importancia la compañera la colega Antonia ya lo mencionaba un punto nodal tiene que ver con nuestras lenguas que tienen que dejar de ser vistas como folclor porque lo que son nuestros idiomas originarios son en realidad territorios políticos que hay que defender también y la manera más efectiva de defenderlos es lejos de intentar trasladar los sentidos de la educación occidental hacia las lenguas originarias es se trata de rescatar conceptos claves de nuestras lenguas que reflejan formas inusitadas inverosímiles para el pensamiento occidental con significado práctico político y cotidiano que orientan nuestros proyectos de vida alternativos junto con los idiomas las palabras los sonidos también hay que disputar las imágenes las narrativas las artes y los diseños que también son territorios nuestros donde habita el conocimiento y ese tiene que ser también un punto nodal en cualquier proyecto educativo que se proponga desde la interculturalidad y una cosa que me ha interesado también en los últimos años es la manera en como los medios de comunicación en tanto que un espacio que nos permite cruzar puentes atravesar territorios construir espacios comunes son territorios de representación en disputa también a los cuales los pueblos tienen que ir aproximando y tienen que ir presentando demandas pero también formas de habitarlos son territorios por reclamar y en ese sentido nuestras historias están llamadas también a habitar esos espacios en distintos lugares y desde distintas formas esto ocurre por ejemplo uno de los puntos que mencionaba el maestro ceremonia del día de hoy que ha sido mi foco de interés es el asunto de la performance la performance como práctica pero como una práctica codificada que se puede incluso leer como un libro como un artículo como una manera que si bien es una manera de disfrute también es un espacio que contiene historias y desde luego donde se comunican formas de pensamiento que están capturadas en estéticas estéticas propias que interpelan otras maneras de ser y donde más me ha interesado registrar estos esfuerzos de integración de reconstitución de formas de epistemología indígena en los últimos años ha sido el activismo digital recordar que el performance es el espacio es decir la danza el teatro la ceremonia la fiesta son espacios que codifican valores filosóficos enseñanzas fundamentales de nuestros pueblos y que su refugio en la performatividad es lo que le ha permitido sobrevivir en momentos sobre todo de colonización en los que el conocimiento de nuestros sabios y nuestras sabias nuestros libros por ejemplo en la región maya en la región mesoamericana fueron sistemáticamente destruidos las ceremonias hoy nos permiten comunicar estos valores pero también las artes y este es un este cuadro que les presento es una captura del cine en el área maya se produce mucho cine y cada vez más cine de ficción este es el cartel de una película producida en los años en principios de este siglo se llama espiral y que documenta las historias de resistencia y de transformación dinámica de las identidades de las mujeres indígenas en la región mixteca una película que vale mucho la pena ver y como les decía una de las áreas en las que más me ha interesado registrar la manera como las estéticas de la lengua y del pensamiento de nuestros pueblos cristalizan es en el internet en este caso les presento algunos tweets de un colega que se hace llamar el chilambalam él es hablante de la lengua maya yucateca que es mi lengua nativa y el chilambalam es también el nombre que reciben libros que fueron escritos durante la época de la colonización en caracteres latinos pero que contenían el conocimiento ancestral de distintos pueblos y distintos linajes mayas precoloniales entonces el trabajo que hace el compañero el chilambalam de cierta manera reclama continúa reconvierte reconfigura esa herencia de muchos años atrás y la expresa a través de los medios sociales y de las redes esta variedad de trabajos estas distintas maneras de reclamar las historias las lenguas las estéticas los distintos modos de ser y estar en el mundo desde los pueblos originarios de Aviyala del continente americano ha tenido ya un primer fruto a partir de una colaboración mía y de este grupo de investigadores e investigadores indígenas del pueblo zapoteco Aguajun Misak Aimana y Ayuc quienes colaboramos y produjimos un primer intento por capturar estos procesos que se dan en territorios intangibles y como parte de este de este trabajo logramos identificar algunas estrategias que son claves me parece para pensar la interculturalidad en estos territorios digitales y que les presento de una manera muy rápida algo que encontramos como equipo como como comunidad de investigación es que los medios producidos por activistas indígenas desde distintas latitudes y de maneras diversas responden a una vocación predominantemente pedagógica y no pudiera ser de otra manera ya que nuestras lenguas se encuentran bajo un estado de constante asedio desplazamiento negación y discriminación en estas estrategias en estas maneras de producir herramientas pedagógicas herramientas educativas se revela una gran creatividad y notamos que en los casos más exitosos existe un gran sentido del humor un gran sentido del humor que está anclado en una forma epistemológica de contar el mundo de transmitir los valores que no está exento de la risa de la celebración del disfrute y que constituye en sí mismo un valor de entretenimiento fundamental el otro elemento muy interesante que encontramos es que se genera contenido en las redes con funciones con objetivos pedagógicos para comunidades y públicos diversos es decir que se está pensando en este trabajo en la construcción de puentes de comunicación intercultural pero también interlingüístico en donde se conjuntan distintas formas estéticas no solamente para los habitantes locales es decir para los hablantes del territorio que se encuentran en el territorio o en los territorios indígenas sino también para las comunidades de la diáspora indígena que son quizás los que más ávidamente están tratando de reconectar con su herencia lingüística histórica política y cultural y finalmente como un último pensamiento como una última enseñanza hemos visto que en la generación de contenido se producen complejos y ricos intercambios interculturales tanto de manera individual es decir de persona a persona así como entre comunidades diversas que tienen contenidos políticos más bien que tienen objetivos políticos diversos también que se van integrando negociando compaginando abrazando en plataformas más amplias y que en muchos ejemplos muy exitosos tienden a expresarse en no solamente el mundo digital en estos territorios intangibles como decía al principio sino también en proyectos de colaboración de aprendizaje mutuo en la vida digamos la vida real entonces pues esta es un poco la convocatoria a pensar también en estos otros territorios a imaginarse estas otras maneras de habitar el espacio en esta realidad que a veces se tiende a menospreciar como un espacio que para los pueblos indígenas no son importantes pero que me parece que cada vez más lo son y sobre todo en este tiempo de pandemia en donde lo virtual es lo que nos permite de cierta manera continuar asidos a lo real a lo real que es este abrazarnos en proyectos de vida futura alternativa justa e intercultural y con esto me gustaría concluir y de nuevo agradecer por la invitación a todos los compañeros y compañeras que están integrados en este fabuloso y muy prometedor programa de doctorado muchas gracias gracias doctor jenner agradecemos al doctor jenner llanes igual a nuestros congresistas invitados a la doctora y territorio muchas gracias wilson bueno hemos estado atentos a preguntas tanto por esta plataforma de zoom como por la transmisión de facebook live no tenemos preguntas pero vamos a abrirlas aquí entonces en el marco de quienes estamos en zoom si alguien tiene alguna pregunta pues que hacer por favor nos levantan la mano y con mucho gusto le daremos la palabra bueno mientras esto se da lo que si hemos recibido son felicitaciones unos comentarios alusivos a a a a los agradecimientos de parte de cada uno de los conferencistas por el aporte que han hecho y las luces de esperanza tanto en lo epistemológico como en lo ontológico en lo operativo para el desarrollo de este programa de doctorado pues que está forjándose en nuestra alma mater no sé creo que vamos a darle la palabra porque estamos esperando que a ver si alguien tiene alguna pregunta vamos a darle la palabra al señor rector entonces para que nos manifieste a su vez unas palabras concluyentes de este espacio bueno no muchas gracias nuevamente profesor Iván a los conferencistas la verdad he aprendido muchísimo en este espacio de diálogo quería simplemente compartirles a partir de varias de las reflexiones que ustedes han hecho que para nosotros la apuesta académica del doctorado es parte precisamente de esa construcción más amplia de generar un modelo educativo intercultural verdaderamente ya ustedes lo señalaban como la forma en como se ha ido concibiendo el proceso de digamos de integración ha sido como el mantener una política de aceptar al otro pero sin que haya efectivamente esa integración que reconozca en igualdad de condiciones a todas las comunidades y nosotros desde hace muchos años establecimos por ejemplo el cupo para comunidades indígenas en este caso hay un término muy bonito nuestro que son nuestras comunidades hermanos mayores todos descendientes de los Taironas los cuatro pueblos originarios de la sierra y tenemos ya una comunidad indígena muy amplia y nosotros de estudiantes con una asociación muy fuerte pero el otro día y parte de una de las líneas de trabajo del doctorado es bueno nosotros una de los cursos donde se presenta mayor fracaso académico en los estudiantes de estas comunidades en lógica matemática y es entendible porque estamos enseñando creamos un cupo especial pero les queremos enseñar de la forma tradicional como enseñamos una lógica lineal totalmente cartesiana que está muy por debajo de la lógica integral holística que tienen nuestros hermanos mayores y precisamente el profesor Eric que es matemático que está coordinando esas líneas parte del trabajo es bueno cómo hacemos un proceso de enseñanza que entienda una forma de ver y entender el mundo que es inclusive mucho más integral que la que tenemos nosotros lineal construida desde el conocimiento en occidente así mismo nuestras comunidades ya ellos su L2 su lengua el español se les reconoce como segunda lengua antes existía la barrera de que además de que hacen el esfuerzo de bajar de la sierra venir a formarse con nosotros pues entonces no era suficiente con que aprendieran español sino que los forzábamos a que tenían que aprender inglés sí o sí es muy bueno si consiguen inglés pero qué bueno que al contrario nosotros empecemos a entender su lengua entonces de hecho ya hoy tenemos electivas de lengua COVID con maestros y profesores indígenas que han hecho maestría con nosotros y que están enseñando precisamente para que entendamos y generemos ese diálogo de saberes entendiendo que no es conocimiento y saberes que ambos son saberes válidos y que se pueden complementar entonces digamos que ese proceso de construcción de una verdadera inclusión que vaya más allá del que permitamos que también la inclusión significa precisamente comunidades étnicas sino también los campesinos los colonos y que en el caso nuestro territorial hoy hay noticia en estos días por invasiones por todo porque tenemos unos conflictos enormes frente al uso del suelo frente al uso del territorio y entran en conflictos intereses de diversas comunidades tenemos problemas en las áreas protegidas donde en nombre de la preservación del ecoturismo se desplazan a las comunidades de pescadores que estaban desde hace más de 300 o 400 años pescando ya ahí y que también tienen derecho a ser parte de ese espacio territorial entonces digamos que la apuesta académica de este doctorado es también que nos ayuda a generar procesos que involucren y permeen toda la dinámica académica de la universidad en los pregrados que tenemos y en los nuevos pregrados que esa nueva generación no tengamos que formar en no educadores sino educadores que entiendan la complejidad y la diversidad cultural sin necesidad de darle el apellido un apellido aparte como si requeriese un abordaje distinto sino simplemente reconocer que estamos en múltiples escenarios de construcción y que todos hemos sido resultado de ese sincretismo y que hay tanto que aprender de una cosa como de la otra y por supuesto la erupción también de gente del programa de cine va en la línea de lo que el último conferencista planteaba sobre entender también los territorios digitales creemos que también la tecnología es una gran oportunidad para generar y construir ciertos nuevos escenarios de identificación del otro en un espacio digital que debería ser pues por supuesto si no neutral por lo menos va mucho más incluyente que el espacio real nuestras comunidades han sido excluidas de los territorios reales inclusive en los que tenían mucho más derecho antes que cualquier otro pero lo que no podemos es que el territorio digital reproduzca las mismas inequidades y exclusiones que se vive en el territorio real la universidad pública misma es un espacio y es un crisol digamos de igualdad porque en el campus todos somos iguales pero luego cuando cada quien vuelve a su territorio y no tiene internet cuando no tiene servicios se vuelven y se profundizan esas realidades que estaban antes del COVID en Colombia hay un debate muy fuerte sobre si alternan o no si se vuelven a las escuelas y uno de los argumentos que yo escucho es que las escuelas muchas no tienen agua no tienen la infraestructura es que si no tienen eso no deberían ser escuelas o ser llamadas escuelas con COVID o sin COVID en el fondo quiere decir que nosotros no estamos garantizando el derecho a la educación digna y de calidad no porque no haya donde lavarse las manos o no sino porque es que debe tener las condiciones mínimas con COVID o sin COVID por supuesto o como lo decía el doctor Luis Enrique lo vimos en un anuncio fallido que tuvo el gobierno nacional que luego lo quitaron de lavarse las manos y quedarse en casa en una familia del prototipo de la familia europea norteamericana con un apartamento de 200 metros cuadrados todo automatizado con cocina integral cuando tenemos gente que está conviviendo toda en la salita de la casa la salita de la casa hoy es la escuela es la fábrica es la comunidad es el espacio de recreo entonces creo que la pandemia y enhorabuena esta apuesta académica de la universidad en el fondo lo que busca es interpelar el modelo tradicional de universidad que hemos tenido y que tenemos que construir un modelo de universidad latinoamericano que responda a los intereses y a los desafíos de la universidad latinoamericana yo siempre le digo a muchos de mis colegas cuando vivimos obsesionados que ninguna universidad colombiana aparece en las 500 mejores del ranking de Shanghai o del ranking este o aquel dijo hombre nosotros tenemos nuestros propios desafíos ojalá tuviéramos los recursos que tiene el sistema el sistema de universidades norteamericanos que tiene una financiación enorme pero es que la educación va a ser de agregar valor dice parece broma pero en las universidades de élite norteamericanas europeas todos hablan inglés el desafío nuestro es que un estudiante que viene de la sierra cualquiera sea la Nevada o del Perú o de Bolivia que llega además a tener que aprender español contradecir toda su esencia para tratar de aprender de una forma diferente pues si es capaz de integrar ambas cosas y volver a su comunidad a no dejar de lado la salud tradicional incorporando elementos de la salud occidental y generando esa armonía pues ya habremos ganado y eso no sale en ningún ranking pero no pasa nada si no sale porque es que esos no son los desafíos nuestros el que el tratar de mostrar que somos mejores unos que otros no tenemos que procurar ser la mejor versión de nosotros mismos y la educación trata de eso de sacar lo mejor de nosotros mismos entonces esta apuesta académica y ustedes me disculpan el entusiasmo que le pongo porque es que en esencia yo soy normalista todo lo que hacemos en educación genera pasión y hay que hacerlo con ese compromiso con esa entrega y yo si sueño es con una universidad que sea un acuerdo ético tan profundo en el cual no necesitemos calificaciones ni títulos sino que la gente vaya a aprender y a crecer y que cuando uno no la vea como profesor diga oiga no te he visto más profe es que ya aprendí lo que usted me quería enseñar y estoy construyendo otro conocimiento y que en ese proceso no tengamos instituciones elitizadas donde tengamos ya doctores y más doctores mientras la gente sigue buscando respuestas que no encuentra en los papers ni en los artículos ni muchísimo menos y con eso no estoy subvalorando la cienciometría ni la necesidad de seguir avanzando en la producción intelectual como se conoce sino que estoy pensando en que hay que generar otro tipo de producción en que hay que generar apropiación social del conocimiento en que lo audiovisual puede ser tan impactante para una comunidad para una escuela para poder enseñar procesos y transmitir procesos como lo puede ser para un académico un artículo que le muestra una ruta que en nuestra sociedad es tan desigual y en el caso de la universidad pública que se financia con los impuestos de todos y que sigue siendo para élites porque sigue siendo excluyente porque no es para el pueblo no es para toda la gente tenemos un gran compromiso y nosotros los académicos que tenemos la posibilidad de entre comillas supuestamente entender más de tener ese conocimiento que decía la profesora Katherine Occidental de pronto oxidado estos espacios de formación son la oportunidad precisamente de desoxidar ese conocimiento ponerlo en valor para crear valor social en el territorio para generar un diálogo porque yo tampoco renuncio a eso de que haya que excluir a las empresas o al sector productivo sino que tenemos que crear organizaciones productivas más sociales y más humanas la corporación esta clásica que no tenía responsabilidad con nadie sino solo con sus accionistas debe tender a desaparecer si algo nos ha enseñado esta situación de pandemia es que la economía no es la respuesta a todo que necesitamos precisamente más Estado y a lo mejor menos mercado pero que el mercado también es necesario para corregir y resolver y proveer bienes y servicios pero con un enfoque más humano donde lo importante no sea el consumo sino el ser humano en sí mismo así que profesor Iván y nuevamente para este grupo de profesores creo que quienes están siguiendo la transmisión y aspiran al doctorado creo que van a tener un gran problema ustedes para seleccionar ese primer grupo porque todos quisieran estar ahí las clases van a ser de la talla de las intervenciones que hemos escuchado hoy creo que va a ser un desafío enorme el que podamos tener muchísimos aspirantes que además les cuento nosotros acabamos de crear el Consejo Superior nuestra beca Tairona que es una beca orientada que en cada corte nuestra de maestría y doctorado podamos becar estudiantes provenientes de las comunidades étnicas de las comunidades campesinas para que ese esfuerzo de construir conocimiento también vaya y se transmita a los territorios y quede allá no aspirantes a doctores que luego quieren salir de la escuela y venirse para la universidad para no volver más no, no queremos desplazamiento académico queremos inclusión académica no queremos que simplemente el doctorado sea un espacio para que entonces me paguen más porque aumento en mi escalafón y luego me entienden menos yo siempre digo si cuando yo como rector de una institución educativa me hago doctor y entonces mis profesores en lugar de entenderme más y sentirse más motivados me entienden menos creo que ese doctorado no le aportó a la institución y ese es el desafío que tenemos por eso ahorita estamos empezando y con eso termino la primera corte de nuestro pregrado de historia y patrimonio y es un pregrado construido sobre la base del reconocimiento de presaberes tenemos un estudiante de 85 años que es el que más sabe de la cumbia en Colombia después del difunto José Barros tenemos gente que ha escrito más de 20 libros sin tener título de pregrado tenemos investigadores sociales que han publicado y investigado sobre la independencia sobre el papel de las mujeres en la independencia sobre el origen del musical y cómo se sincretizaron el legado de las comunidades indígenas de los afros y de todos esos ritmos como el vallenato como la cumbia como lo que nos ha hecho y culturalmente y aspiramos que en un proceso inédito en Colombia en un año reconociendo esa trayectoria vital sean los primeros historiadores profesionales en historia y patrimonio sin haber tenido que pasar cinco años oyendo clases sobre historia del siglo XX cuando muchos de ellos son historia y patrimonio vivo del siglo XX entonces en muchos casos es un contrasentido llenar las aulas y confinar y el llamado de este doctorado y eso lo hemos hablado con el prof. Iván a que las pasantías no sean solamente en universidades de primer nivel sino en el territorio a que desconfinemos la universidad porque es que la universidad estaba confinada antes del COVID no estaba confinada en las salas como estamos todos hoy estaba confinada en las aulas hay que desconfinar la universidad y sacarla a las comunidades a los territorios porque no podemos seguir haciendo una educación entre muros cerrada que hay la que descontextualiza porque ustedes lo señalaban ahorita la praxis al final la praxis se concreta en el ejercicio de la realidad no la praxis desde el tablero o desde el video porque hoy desafortunadamente yo soy parte al igual que ustedes de una generación que aprendió sin video y que enseñaba sin video hoy desafortunadamente somos incapaces de poder orientar un curso sin las benditas láminas y diapositivas de video así que para mí de verdad es un gran orgullo y una satisfacción profesor Iván a todos los profes que hacen parte del proceso a la profe María Dilia que la vi por ahí conectada también al profesor Iván Sánchez al profesor Alexander Ortiz Ocaña por supuesto a los demás colegas que han construido y a veces en parte de la red de Rude Colombia el saber es satisfactorio que la universidad va asomándose a su mayoría de edad y que este propósito que ustedes llevan doctora Catherine 20 años trabajando desde un doctorado en cultura que vienen trabajando allá en el Perú en la maestría la ventaja al llegar en este momento es que podemos evitar parte de los errores que ustedes cometieron en esa búsqueda que fue pionera hace 20 años pero hoy podemos llegar aprendiendo de su experiencia para poder concretar esa praxis que es fácil de decir pero muy difícil de concretar y de conectar con las realidades de las comunidades muchas gracias profesor Iván y muchas gracias a los conferencistas por su participación gracias a usted señor rector por este gran más que discurso un espaldarazo institucional a esta propuesta que ya empieza a ser una realidad si bueno doctor Iván si usted me da la venia despedimos formalmente entonces el acto del día de hoy no yo solamente quería decir por ejemplo esta imagen que está detrás de mí esa imagen fue construida en digamos en varias experiencias de trabajo situado en comunidades y es ese que está ahí como con unas gafas que no son unas gafas sino que lo pintaron así ese es el investigador en contexto situado en las comunidades y las comunidades son el cerebro que controlan la mano o sea que el investigador es el lápiz o sea es el inter es el interlocutor válido que es capaz de entender las nociones más sensibles de la persona para poder dibujar entonces pues quería quería decir eso que es esa intención detrás de ese fondo y muy emocionado con las palabras del rector pero también con las palabras del resto muchas gracias a la doctora a la doctora Katherine Walls a la doctor Luis Enrique López Antonia Ágreda Jenner Llanes porque ya se tuvo que ir por compromisos académicos en su universidad y a todos los que están aquí y quería también mencionar al equipo de administrativo Jennifer Ingrid Coquíes Luis Gamarra Carolina que siempre estuvieron apoyando en todos los procesos y no quería dejar de dar pues su nombre y entre otras personas gracias muy bien reiteramos entonces los agradecimientos para todas las personas presentes que hicieron parte de este importante evento y también aquellos a quienes nos siguieron a través del Facebook Live de la Universidad del Magdalena y nos acompañaron durante este acto protocolario muchas gracias a todos que tengan un resto de días feliz la Universidad del Magdalena se despide de ustedes chao muchísimas gracias hasta luego adiós Iván hasta luego gracias 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 hasta luego doctora gracias ahí veo a Luis